Podemos venir siempre a reunirnos en compañerismo en la palabra del Señor Siempre entendiendo que nuestra jornada en la tierra es con un propósito Actuar en aquello que nosotros hemos escogido Que es el mundo de Dios o el mundo fuera de Dios Y nuestros hechos pues definitivamente son los que hablan más fuerte que nuestras palabras Entonces cada vez que nos reunimos al acercarnos a la palabra de Dios Debemos tener bastante expectativa de poder encontrar los recursos Para caminar una vida cristiana más cerca del Señor Ese es nuestro deseo, gloria al Señor Y bueno, definitivamente como dijo el profeta Debiéramos estar siempre entendiendo Dios es digno de que se le represente mejor Y que ese sea nuestro anhelo Y por esa causa que vengamos siempre a la palabra del Señor No por una rutina sino con el entendimiento De cuán grande es nuestra necesidad Para poder caminar agradando al Señor En esta tierra Al otro lado nada se puede hacer Aquí es lo que determina todas las cosas Dios lo bendiga a todos nuestros hermanos en la transmisión Y que agradecemos a Dios por estar en este día Bueno, lo bendiga también a nuestras hermanas De Urranche que ahora estaban en Guayaquil Ahora están acá en Tumbes Gloria al Señor Nuestro hermano Roger también Urranche, Dios lo bendiga Y también pues nos sorprendió visitándonos Nuestro hermano Julio Bautista de Lima Gracias con su esposa Nuestra hermana Janet de Bautista Gloria al Señor Bueno Entonces Siempre aprovechamos el tiempo Nuestros hermanos también tienen que viajar Y vamos a leer nuestra Biblia rápidamente En el libro de Colosenses El capítulo 3 Colosenses Capítulo 3 Vamos a leer rápidamente Desde el versículo 1 Bueno Como estábamos leyendo un poco en el compañerismo Esta parte Yo estaba leyendo en la versión antigua de la Biblia La versión 1909 Y voy a leerlo ahí Y también lo vamos a comparar un poquito Con la otra Pero voy a leer la versión antigua Ya La de 1909 Dice Colosenses capítulo 3 Si habéis pues resucitado con Cristo Buscad las cosas de arriba Donde está Cristo Sentado a la diestra de Dios Poned la mira en las cosas de arriba No en las de la tierra Porque muertos sois Si vuestra vida está escondida con Cristo En Dios Cuando Cristo vuestra vida se manifestare Entonces vosotros también seréis manifestados Con él en gloria Amortiguad pues vuestros miembros Que están sobre la tierra Fornicación, inmundicia, molicia, mala concupiscencia Y avaricia que es idolatría Por las cuales Por las cuales cosas La ira de Dios viene sobre los hijos de rebelión En las cuales Vosotros también anduvisteis en otro tiempo Viviendo en ellas Mas ahora dejad también vosotros Todas estas cosas Ir en ojo Malicia, maledicencia Tropes palabras de vuestra boca Y no mintáis los unos a los otros Habiéndoos despojado del viejo hombre Con sus hechos Y revestidos Del nuevo El cual Por el conocimiento Es renovado conforme a la imagen Del que lo crió Luego vamos a leer la versión Moderna Y vamos a hacer las comparaciones Vamos a orar Amado Señor Jesús Agradecemos este momento que nos das Para venir Señor A mirar en tu palabra La riqueza Señor Por las cuales Todo nuestro hombre interior Puede ser transformado Y para eso has pagado el precio Señor Para que esa transformación Tome lugar en nosotros Por la cual Señor Podemos manifestar actos Predestinados en tu palabra Descritos en tu palabra Para que actúen aquellos corazones Señor En los cuales Tú has mirado Y has colocado Tu palabra Señor En cualquier parte de la tierra Eres tan perfecto Señor Tan justo Tan bueno Tan ilimitadamente capaz De hacer lo mejor Para cada persona Por lo tanto Señor Con esa seguridad Y alegría De saber que Eres tan digno De poder confiar en ti Y estar tan tranquilo Señor De saber Que definitivamente Tú Señor Haces lo mejor En cuanto a ti Te toca Para cada persona Solamente Señor Queremos Bombardearnos Toda nuestra incredulidad Todos nuestros temores Miedos Cualquier cosa Que haya en nosotros Por las cuales Señor Esa gloria de amor Estar disponibles Para que Tu palabra Hacer su labor Señor Liberándonos de toda obstrucción En cada uno de nuestros canales Por lo cual Señor Tu palabra puede fluir En nuestra vida Iluminando todos nuestros seres Señor Sacando fuera de la tierra Toda tiniebla Y activando el poder Y transformación Por el cual Señor Podemos salir Del mundo de tinieblas Al mundo de luz Del mundo de desobediencia Al mundo de obediencia Señor El mundo de esclavitud Al mundo de libertad Al mundo de los hijos de Dios En el nombre de Jesucristo Con toda expectativa Vamos a tomar este tiempo Enfocando nuestra atención En la verdad De tu palabra Señor Amén Dios los bendiga hermanos Vamos a Aprovechar el tiempo Cada vez que nos juntamos Hay fe Hay fe en escena Hay un entendimiento en escena De que Aneramos una vida cristiana correcta Hay algo en el ser humano Como el hermano Branham Miró el águila enjaulada Por más que lo pongan Jaula es águila Cada vez que va a mirar al cielo Algo se activa Una melancolía Y una desesperación Dentro de esa águila Porque fue creada Fue creada y diseñada Por Dios Para vivir en el cielo Entonces Jamás lo van a acostumbrar La jaula A ese mundo Jamás va a estar satisfecho Eso es lo que pasa Con cada cristiano No hay religión Que lo satisfaga No hay cosa del mundo No hay bien de este mundo No hay satisfacción De este mundo Que pueda apagar Ese anhelo de volar En las alturas De la revelación De la palabra de Dios Donde Él creó Que se muevan sus hijos Sobre todo En este tiempo del fin Y hermanos El tiempo pasa Vemos que en el mundo natural Cada uno cumple su profecía La maldad La inmoralidad Delincuencia Cada uno Está aceleradamente avanzando En el objetivo Que han escogido En su vida Unos en inmoralidad Aceleran cada día Cada día invadiendo Y conquistando Conquistando política Conquistando puestos políticos Ascendiendo Y abriéndose paso Hacia líderes políticos Y invadiendo El mundo de las leyes ¿Sí? El mundo de la propaganda El mundo de todo El sistema de televisión Y propaganda No se detienen Cada día tratando De imponer respeto Y aceptación Y deseosos A involver a otros En su mundo No solo ellos Habiendo sido infectados Sino deseando Ahora trabajar Con la niñez Y con la juventud Como Belsasar Cuando usted ve eso Simplemente es Belsasar No satisfecho Con sus mujeres Con sus concubinas Con sus políticos De estar sumergido En sus borracheras Si no en su corazón Subió en deseo Que también quiere contaminar Los vasos del Señor Los vasos diseñados Por el príncipe de Judá Y por el príncipe de Dan Entonces Esa es una hora sublime Esa es una hora Donde una mano Desciende del cielo Esa es la hora De un mensaje celestial Viene a la tierra Que pone fin Al reino de Babilonia Esa es la hora De la victoria De Jerusalén Entonces Siendo que ellos No se detienen Vergüenza Deber darnos De nosotros Decir ahí voy Hermano regular Más o menos Deberíamos estar Desesperados Por ascender En esto Que entendemos Que es lo mejor Que entendemos Que los días Van pasando Que entendemos Que tal la fuerza humana Se nos está yendo Y nuestros años Se están gastando Y debemos preguntarnos Como la mano blanca Que hago para él Que hago para mostrar Mi gratitud A tan grande bendición A tan gran oportunidad Que él nos ha dado De disfrutar Aquella realidad sublime Por la cual Él pagó en la cruz Tener acceso Una vez más Al árbol de la vida Tener acceso Una vez más A la palabra de vida Entonces Que podamos venir Con ese interés Quiero un avance Más en mi vida Y existe Existe un nivel Para usted Un nivel de cristianismo Más alto Existe Y está disponible Y Cristo ha pagado El precio No hay por qué Se quede en la condición Que usted está No importa Cuanto avanzó Todavía puede avanzar más Porque es Iremitado el mundo Donde Dios nos llama No se quede conforme Porque el ataque Fue allá A la iglesia apostólica Fue un ataque De quietud Éfeso Significa Abantado Descansado Una vez que lo ata Lo descansa Lo pone en quietud Y en adelante Empieza a trabajar Para su destrucción Hasta que lo llevó A la edad de la odisea Entonces Pero De verdad Dios se encargó Que en este día Y por eso Que ya no hay más mensajeros Ya no hay más mensajes Porque esta es la hora Donde va a ganarse La victoria total De la batalla final Va a ganarse una victoria total La novia no va a ser como Eva Entonces pues Si nosotros decimos Y de veces Muchas veces Somos esa novia Pues que no Que no seamos solamente palabras Que podamos anhelar Expresar con nuestros actos Nuestra decisión De ser parte de ese pueblo Porque Dios no va a obligarlo A usted Si A hacer O a entrar O a dejar Las cosas Él nos propone Como al joven rico Su gran plan De amor Su buena voluntad Pero él tuvo que escoger Entonces Cuando nos acercamos De esa manera Queremos nosotros Considerar Las cosas Donde realmente Tienen su origen Como venía mostrando El misterio del mundo invisible Toda la cosa visible Tiene un origen Y el origen No es el mundo visible El origen De las cosas visibles Son el mundo invisible Y el origen Es la mente Del ser humano El origen Es el pensamiento De cada persona Porque de donde cree Que ha venido De donde cree Que ha venido A escena En el mundo de Dios No existía el cáncer En el mundo de Dios No existía leucemia En el mundo de Dios No existe prostitución En el pensamiento de Dios No está adulterio En el mundo de Dios No está religión tibia De donde ha venido Del mundo de Satanás Pero como Satanás Puede traer a escena Si él no es creador Si él no es creador Entonces nosotros Damos cuenta Que en Génesis Dios colocó Al ser humano Al nivel de él Imagen y semejanza de él Así como Dios es creador Su hijo es creador Y Satanás sabe Usa el recurso creador Del ser humano Sin que él se dé cuenta Inconsciente de eso Como dijo el monomán Inconsciente De la realidad En la que Dios Lo ha creado Para operar Las cosas Que Satanás quiere cooperar Vuelvo a leer rápidamente El mensaje La base fundamental De la fe Para mostrar esto La base fundamental De la fe Dice el párrafo 15 El párrafo 15 Ahora por la ley Del pecado Y de la muerte Se da cuenta Es una ley Por esa ley Satanás puede hacer Todo Lo que Vino Por el pecado Y la muerte Puede ser que todo eso Funcione para enviar Un cáncer Al hombre Y el hombre lo reconoce Y lo recibe Se da cuenta Que las cosas Malignas Satanás Vienen de Satanás Pero Satanás No lo puede crear No lo puede traer A la escena Pero usa el medio Del ser humano Satanás dice Por causa de la caída Hay una ley La ley del pecado Y la de la muerte Por esa caída Satanás ahora Trabaja Porque tiene acceso Acceso a bombardear Al pensamiento Del ser humano A bombardear Al pensamiento Del ser humano Sus planes Su maldad Su mala voluntad Para con el hombre Lo bombardea Y si el hombre Lo acepta Dice Y el hombre Si el hombre Lo reconoce Lo acepta Entonces lo recibe El hombre Lo reconoce Y lo recibe Entonces dice Satanás Se envía aflicciones Nosotros lo reconocemos Y las recibimos Se da cuenta Que el ser humano No es para que Esté pasando Ninguna aflicción Ninguna desgracia Ningún pensar La única manera Dice De que Satanás Lo traiga a escena Es que el bombardea Al mundo del pensamiento Por causa de la caída Satanás tiene acceso A bombardear al mundo De su pensamiento El hombre lo reconoce Lo acepta Si El manda síntomas Sobre todo Y de hecho Que los diagnósticos médicos Son muy Una propaganda muy grande Para ayudar al enemigo Vienen y le dicen Mira aquí están Tus resultados Tienes esto Y usted es cierto Tengo eso Cuando usted lo habla Recién viene eso A escena Se da cuenta Que hay leyes ¿Por qué? Porque el cuerpo es suyo Satanás no puede colocar En su cuerpo Lo que él quiere Pero por causa De que vino a un lugar Tomó lugar la caída Satanás ahora tiene acceso Para bombardear Por la ley del pecado Bombardear Dice el profeta Este mundo de demonios Que es el mundo de enfermedades Lo primero que tiene que pasar El hombre lo reconoce Se da cuenta A través de los científicos El hombre de ciencia Empezó a diagnosticar Y lo puso por nombre cáncer Lo puso por nombre leucemia Y empezó a decir los síntomas Y todo por el estilo Entonces cuando Satanás envía ciertos síntomas Si tal vez le duele la espalda Le duele algo Y usted tal vez lo comenta Con alguien No sé Tengo un malestar Oye no será Que me tendrá leucemia Y luego la persona Si creo que tengo leucemia Empieza a pensarlo Empieza a hablarlo Para que recién se establezca No es ¿Acaso nos dijo el profeta Que cada enfermedad Es un demonio? Estamos hablando Del mundo visible Como opera Cada enfermedad Es un demonio Y opera de esta manera Entonces Entonces el profeta Dice aquí El párrafo 16 Y si con su poder Satanás Lo cual es el poder De persuasión De motivación Hacia lo errado Satanás Si con su poder Puede hacer que sus leyes Funcionen En el hombre ¿Cuáles son las leyes De Satanás? Son invisibles Pero ¿Cuál es el resultado De que las leyes De Satanás funcionan En el hombre? ¿Sí? Cáncer Leucemia Epidemias Epilepsia Y todas esas cosas Simplemente son el resultado ¿Sí? De que las leyes De Satanás Están funcionando ¿Sí? Por causa de la caída Satanás bombardea ¿En qué se basan Esas leyes? En que el hombre Lo acepta Lo reconoce Y lo acepta Y lo declara ¿Sí? Lo declara Entonces lo acepta Entonces dice Si Satanás puede hacer Que eso funcione ¿Dónde? En el hombre Toda enfermedad A vida y por haber No puede venir Directamente por la vía De Satanás Tiene que venir Primero al pensamiento Del ser humano Porque Satanás sabe Dónde colocar ¿Acaso no dijo El humano Que la mente Es un vientre? Cualquier simiente Que pueda ser colocado En el vientre natural ¿Sí? Sea por violación Sea una persona Mala, buena Lo que sea Simplemente Simplemente El vientre de la mujer Hace su trabajo ¿Sí? No tiene voluntad propia Está diseñado Para que allí Se desenvuelva Esa pequeña célula Y pase un proceso Y venga a ser una vida Así es la mente Del ser humano Un vientre Y Satanás coloca Su germen Que su pensamiento ¿Sí? ¿Acaso este mundo No fue Todo este mundo Empezó No empezó En el pensamiento De Dios Todo empezó En el pensamiento De Dios Satanás es un imitador Satanás no puede En los pensamientos De Satanás No lo puede materializar Porque no es creador Pero ah Si puede bombardearlo A los hijos de Dios Puede bombardearlo Al pensamiento Del hombre Y el hombre Si tiene poder creador El hombre Lo que él declara Eso ocurre Si no puede Y nosotros vemos Allá y mostramos En números Números 11 Números 14 Cuando ellos dijeron Entonces dijo Lo que ustedes dicen Así sucederá ¿Por qué Dios Respetó lo que dicen? Porque el ser humano Se da cuenta Fue diseñado Con voluntad propia Y fue dado Una autorización Que lo que él diga Así sea Dios no puede obligarlo Dios no puede Transgredir la voluntad Propia de la persona Y ser Dios Entonces Satanás conoce Esas leyes Y de esa manera Funciona Entonces él Bombardea la mente De la persona Ciertas cosas Estamos hablando En la esfera física Entonces los médicos Ayudaron a eso Para diagnosticar síntomas Él puede hacerlo Sentir los síntomas El punto es El punto es Que el cristiano La persona Como no conoce Estas leyes Simplemente acepta Todo lo que el médico Le dice Todo lo que el hombre Le dice Tienes esto Y de ahí mira Hoy te duele esto Más después te va a doler esto Y más después esto Y más después esto Y todo lo acepta Y ocurre Y ocurre Si Y ocurre Hay mucha confianza En el hombre En este día Cuando en el tiempo Antiguo ni los médicos Confiaban en ellos Ni en la medicina Cada médico antiguo Primero Convencía al paciente Confiar en Dios Primero Y él le decía Yo voy a ayudar Pero tienes que confiar en Dios Tienes que pedir a Dios Cuando el hombre Se vio ateo Se volvió ateo Dejaron a Dios Y entonces el médico Lo bombardea Y que confíe En lo que en sus archivos De ellos En lo que ellos dicen En sus diagnósticos De ellos En los exámenes de ellos Mira tienes esto Y punto Tienes esto Y punto Y lo toman como un absoluto Tienen una confianza ciega En lo que ellos detectan Tienen una confianza ciega En lo que ellos En lo que ellos ven En lo que ellos Diagnostican Hermanos Pero el mundo visible Dijo Pablo Cuando enseñó a su iglesia Dijo las cosas visibles Solamente son una imitación Y enseñó a su iglesia Estas cosas Vamos a leerlo Nuevamente En Segunda de Corintios Capítulo 4 Porque el ser humano Es un mundo visible Y un mundo invisible No solamente Es el mundo visible Estamos en Segunda de Corintios Capítulo 4 Dice el versículo 16 Por tanto No desmayamos Antes aunque este Hombre exterior Se va desgastando El interior No obstante Se renueva De día en día Porque esta leve Momentánea Tribulación Produce en nosotros Aún cada vez Más excelente Y eterno Peso de gloria No mirando No mirando nosotros Las cosas que se ven Sino las que no se ven Pues las cosas que se ven Son temporales Pero las cosas que no se ven Son eternas Cuando nosotros miramos A Pablo Enfocando estas cosas Él está hablando Del hombre interior Y del hombre exterior Y dice nosotros Nosotros Caminamos No mirando Usted ve en el versículo 16 Se habla de los dos Clases de hombre El hombre interior Y el exterior Dice de hecho Que el natural Se va desgastando Pero el interior Debe irse renovando Entonces Pero la clave Que enseña Pablo Es no mirando Nosotros las cosas Que se ven Sino las que no se ven Esa es la clave Esa es la clave No las que se ven Sino las que no se ven Porque las que no se ven Son las que determinan Las que se ven Porque primero No son las visibles Primero son las invisibles Fuimos allá A Hebreos 11 Y mostramos Como que todas las cosas Visibles simplemente Fueron hechas Para mostrar Para revelar El mundo invisible Fuimos al mensaje Cuenta y regresiva Y mostramos Que cada cosa Que viene a escena Aquí en la tierra Ya sea por ciencia O por lo que sea Es para mostrar Lo que está pasando En el mundo invisible Muy bien Entonces No mirando las que Se ven Sino las que no se ven Porque las cosas Que se ven Son temporales Mas las que no se ven Son eternas Si Y cual es lo que es Eterno y no se ve Es la esfera del alma Si Es la esfera del alma Y la palabra de Dios Ahí donde la muerte No existe Ahí donde el tiempo No existe Ahí donde la vejez No existe Ahí donde el dolor No existe Ahí donde ese palo seco Sin vida Pero no podía quedar Sin vida Donde nada puede quedar Donde nada muerto Puede permanecer Donde solo es el mundo De la vida Ese es el mundo De la esfera del alma El mundo de la esfera Del corazón Si Entonces Ahí es donde las cosas Toman lugar Y es ahí donde Vamos a Envatizarnos En lo que Pablo Está hablando aquí En Colosenses Pablo empieza a desafiar Nuestra realidad Aquí Si habéis resucitado Con Cristo Buscar las cosas De arriba donde está Cristo Sentado a la diestra de Dios Entonces si habéis resucitado Con Cristo Porque cualquiera de nosotros Pues decimos Si somos cristianos Tenemos un nuevo nacimiento Y de hecho Si viene el rap Ya nos vamos Cualquiera podemos pensar eso Podemos nosotros Entrar en ese mundo Pero hermanos Debemos siempre Acercarnos A la palabra de Dios Para que Diagnostique nuestra condición Y no sea que Seamos decepcionados Porque hoy aquí Podemos cambiar nuestra condición Más al otro lado no Entonces Cuando él dice Si habéis resucitado Cuál es el síntoma Cuál es la realidad Entonces dice Poner la mira En las cosas que son de arriba Y no en las de la tierra Poner la mira En las cosas que son de arriba Y no en las de la tierra Y cuáles son las cosas Que son de arriba Que yo tendría que estar mirando Poner la mira en eso En otras palabras Ve Obten eso Sigue en pos de eso Camina en pos de eso En pos de las cosas de arriba Y no en pos de las cosas de la tierra Mostrando que nosotros Podemos ir En pos de las cosas de arriba O en pos de las de la tierra Poner la mirada En las de arriba O poner la mirada en las de la tierra Y cuáles son las cosas pues de arriba Si y cuáles son las cosas de la tierra Para que nos diga Entonces poner la mirada en las cosas de arriba Y no en las de la tierra Para mostrar que nos está sacando De poner nuestra mirada en las cosas de la tierra Si Entonces Vamos a leer Aquí en Romanos Romanos Capítulo 8 Romanos capítulo 8 Dice del versículo 1 Ahora pues ninguna condenación hay Para los que están en Cristo Jesús Ese es el mundo de arriba Que no andan conforme a la carne Más conforme al Espíritu Se empieza a mostrar La manera de estar en Cristo Jesús Es que ya no andan conforme a la carne Más ahora conforme al Espíritu Es estar en Cristo Jesús Es estar libre de condenación Si Es estar en la vida En el mundo de la vida Libre de la condenación Libre de la ley Del pecado Entonces dice Ya no hay condenación Para los que están en Cristo Jesús No andan conforme a la carne Más conforme al Espíritu Porque la ley de la vida de Cristo Me ha libertado Me ha libertado de la ley Del pecado y de la muerte Versículo 5 Porque los que viven conforme a la carne De las cosas de la carne Se ocupan Más los que conforme al Espíritu De las cosas del Espíritu Que tremendo Vamos a mirar esas cosas De lo que se trata Porque la intención de la carne Es muerte Más la intención del Espíritu Es vida y paz Entonces estamos entendiendo Las cosas de arriba Tienen que ver Con las cosas del Espíritu Santo Las cosas de la tierra Tienen que ver Con las cosas de la carne Entonces rápidamente O leemos un poco más Y luego salimos de acá Porque los que viven Estoy en el versículo 5 Conforme a la carne De las cosas de la carne Se ocupan Más los que conforme al Espíritu De las cosas del Espíritu Porque la intención de la carne Es muerte Más la intención del Espíritu Es vida y paz Por cuanto la intención De la carne Es enemistad contra Dios Porque no se sujeta A la ley de Dios Ahora esto es tremendo Ni tampoco puede Así que los que están En la carne No pueden agradar a Dios Muy bien Rápidamente Ahora si vamos a Gálatas Para mostrar estas cosas Gálatas capítulo 5 Vuelve Pablo a hablar Aquí en Gálatas Versículo 16 Digo pues Andad en el Espíritu Y no satisfagáis La concupiscencia De la carne Ahora observe Porque la carne Codicia Contra el Espíritu Y el Espíritu Contra la carne Que tremendo Nosotros damos cuenta Que la batalla Para que el cristianismo Glorioso se desenvuelva La batalla Y toda la lucha Para que el Espíritu Santo Se abra paso Hacia el alma del creyente El obstáculo más grande Es el mundo visible De nosotros El mundo visible De nosotros Si El mundo visible De nosotros Ese es el gran estorbo Si Y es ahí donde Va a llevarse a cabo La gran batalla Pero el mundo visible De nosotros Depende del mundo Del Del mundo invisible De nosotros Dice que el Espíritu Santo Su lucha es Contra las obras Contra el mundo De la carne Pero el mundo De afuera Simplemente es La consecuencia Del mundo Del Espíritu De nuestro Del mundo De razonacimiento Imaginación Conciencia Memoria Afectos Lo cual es El mundo Del pensamiento Entonces aquí Va a diagnosticar Pablo estas cosas Y va a decir Digo pues Andad en el Espíritu Y no certificáis La concupiscencia De la carne Porque la carne Codiza contra el Espíritu Y el Espíritu Contra la carne Y estas cosas Se oponen La una A la otra Para que no hagáis Lo que Quisierais Ahora que tremendo Va a llegar a una condición Donde uno si tiene Un deseo Correcto Pero no está Operando ahí Entonces el profeta Dice Pablo enseñando Estas cosas Dice La persona Que no está en Cristo Él Desea Y entiende Que debe estar En un nivel Pero él no está ahí ¿Por qué? Porque él está viviendo En el mundo de la carne En el mundo visible Entonces dice aquí Mas si soy guiado Por el Espíritu de Dios Ya no está debajo De la ley Entonces manifiestas Ahora si ¿Cuáles son? ¿Cómo es que se manifiestas? Manifiestas son las Sobras de la carne Que son adulterios Son fornicación Son inmundicias Disolución Idolatría Hechicerías Inemistades Pleitos Celos Ciras Contiendas Disensiones Herejías Envillas Homicidios Borracheras Manqueteos Estoy viendo la versión antigua Y cosas semejantes a estas De las cuales os anuncio Como ya es Os he anunciado Que los que hacen tales cosas No heredran al reino de Dios Observe Manifiestas son las Sobras de la carne Que son adulterios Y empieza Y continúa Borracheras Y todas esas cosas Esas son las Sobras de la carne Ahora Ahora El error Y el fracaso En todo el cristianismo Por estos Sobre todo Estos últimos siglos De la edad moderna Fue Tratar de sacar Las cosas cerradas De la iglesia Solamente enfocándose En el mundo visible Y diciendo Y diciendo Una persona Está mal Si usted lo ve Borracho Está mal Si usted lo ve Fumando Está mal Si usted lo ve Tal vez la hermana Cortándose cabello Y todo por el estilo Y cuando ya no lo hace Está bien Recuerden Los días de Jesús No hacían lo errado Por fuera Dijo a la verdad Vos trae justos Y Jesús lo descalificó A todos Porque dijo De nada vale Que no lo hagan por fuera Cuando siguen con el deseo Cuando no están todavía felices Obedecen Si la palabra dice Que no lo haga Pero que se ve bonito Para Dios Como que lo hizo Entonces cuando nosotros Mostramos estas Cuando nosotros miramos Estas cosas Y ahí es donde queremos mirar Porque hermanos Existe ese acceso A una vida cristiana Que jamás se haya visto Solamente es cuestión De entendimiento Y vamos a mostrar aquí Dice que las sobras De la carne Si Es adulterio Fornicación Y continúa Queremos ir entonces A Jesús Como enseñó Este mundo San Mateo capítulo 15 Hemos leído esto Pero mire Cuando dice Estas son las sobras De la carne Muy bien Dice Y eso En las que No debemos andar No debemos andar En las sobras De la carne Porque eso Es lo que lucha Contra el Espíritu Y eso es lo que impide Que el Espíritu Santo A ver Si yo ya no hago eso Y por qué no se manifiestan Esas cosas en mí Si yo no estoy haciendo Físicamente Y ese es el error Del cristianismo Pablo dijo Nosotros no estamos mirando Solo lo que se ve Porque lo que se ve Perecerá Pero estamos mirando Lo que no se ve Y Jesús En San Mateo capítulo 15 Él va a enseñarnos Estas cosas Cuando Aquí en San Mateo 15 Versículo 10 Nos damos cuenta Que desde el versículo 1 Van a Jesús Diciéndole Por qué tus discípulos Pues no se lavan Para comer pan Porque ellos pensaban Que la gente Se contamina Con las cosas de afuera Así pensaba La religión de allá Si pensaba eso Y cuando Cuando ellos Ellos Defendían eso Jesús les dice Que En el versículo 8 Este pueblo dice En la vida me honra Mas su corazón Está lejos de mí Mire la declaración De Jesús La definición de Jesús Que cuando solamente Ponemos énfasis En que la gente Este limpio por fuera Y no por dentro Hemos convertido Al cristiano En una gente Que honra a Dios De labios Pero su corazón Está lejos O sea Sigamos Sigamos leyendo Dice En vano me honran Porque enseñando Como dos días Mandamientos de hombres Porque no es El mandamiento de Dios Una limpieza Solo por fuera No es un mandamiento De Dios Solamente que la persona No haga las cosas Dice yo no he matado a nadie Es que nos damos cuenta Que lo que determina El mundo Del cristiano Para Dios Depende de su mundo interior Observe Llamando Dice el versículo 10 Cuando ellos enfatizan En el mundo de afuera Observe Jesús tan interesado Dice Llamando así Llamando hacia él La multitud A la multitud Llamando a toda la gente Vengan Cuando hubo este tipo Era tan importante Para Jesús Jesús quería Que la gente Escuche y entienda esto Lo preguntaron a alguien Alguien hizo la pregunta Y bueno Estuvo hablando ahí Con los líderes Pero luego dijo No, 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 no Esto ustedes no más No deben saber Vengan todos Y llamo Vengan Y espero Quien sabe Espero que se acomoden Tal vez una hora Acomódense 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 todos Porque lo que tengo que decir Es tan importante Si Esto es tan importante Porque Jesús es el que nos creó El que nos diseñó El que El que paga el precio De nuestra salvación De nuestra redención Pagó el precio Contra el pecado El que quiere nuestro bien Pero no será beneficioso Si no entendemos El mundo Invisible De nosotros mismos Entonces dice Jesús Cuando el llamó así A la multitud Entonces les dijo Ya están todos Ya todos cómodos Ya listo Atentos Ahora si escuchen Atentos Atentos No Y usted se da cuenta Que no predicó Tal vez ni dos minutos Ni un minuto Pero temoró tanto Pero no predicó tanto Solamente les dio la clave Dice aquí Llamándose a la multitud Les dijo Oír y entender Observe Oír Pero no solo oír Entender Tan interesado Jesús Que esto se entienda Que esto se conozca Que es No lo que entra En la boca Contamina al hombre Más lo que sale De la boca Esto contamina al hombre Esto Predicó eso Y se fue Tal vez algunos dijeron Para eso Nos llamó tanto Si tan rápido Predicó un sermón Para eso Un tanto Nos llamó Si Porque ellos pensaban eso Si comes esto Está mal Si bebes esto Si tomas Eres borracho Y todo por el estilo Porque el comer También tiene que ver Con la comunicación Con el adulterio Si Entonces dice No lo que entra Con la boca Contamina al hombre Más lo que sale De la boca Esto contamina al hombre Que clave Más lo que sale De la boca Esto contamina al hombre Ahora Ahora Seamos muy Sinceros En querer Pegar a lo blanco Porque si Si usted agrada a Dios El bien Le lleva a usted El bien Para El bien es para usted Si usted agrada a Dios En esto que viene El bien para usted Entonces dice aquí Acercándose a sus discípulos Le dijeron Sabes que se ofendieron Los maestros Cuando oyeron esta palabra Como no se van a ofender Si quebró su doctrina Por hermano Si la doctrina De ellos Era todo el énfasis Que la gente Mantenga limpio En lo natural Eso dijo Mentira Eso les hace Nada más Honrar de labios Y los llamó A todos todavía Delante de ellos A todo el pueblo Que sepan Que lo que entra Por la boca No contamina Cuando ellos Toda la vida Les habían predicado Que si contamina Si no lo que entra Por la boca Ahora Jesús Delante de todos A ellos Los llama Y les quiebra Su doctrina Tal vez De cientos De años Tantos Se preocuparon Por establecer Esa doctrina En la gente Ahora Jesús Lo llama a todos Y les habla Con semejante Autoridad No No lo que entra Por la boca Contamina al hombre Los discípulos Dijeron ¿Sabe que los Pariseos Se ofendieron Cuando oyeron Esta palabra Definitivamente Les quebró Su doctrina Por hermano Y en su propia Jara Entonces Respondiendo Jesús dijo Toda planta Que no plantó Mi padre Celestial Será desarraigada Porque la palabra No debería ofenderles Entonces dijo Dejarlos Son ciegos Guías de ciegos Y si el ciego Guiara al ciego Vamos caerán al hoyo Respondiendo Pedro le dijo Explícanos esta parábola Jesús le dijo También vosotros Sois aún Sin entendimiento Observe la explicación ¿No entendéis Que todo lo que Entra por la boca Va al vientre Y es echado en la letrina Se da cuenta Que nada tiene que ver El mundo de Dios Y el mundo Del mundo de la vida espiritual Con las cosas de la carne Nada tiene que ver Como dijo Como dijo Ve Jesús Que le vale al hombre Que ganara el mundo Y perdiera su alma Completamente Jesús Hablando Tan tan drástico Aquí Tanto pone en énfasis De lo que se va A la letrina Dijo Entra en la boca Y se va a la letrina Entiendan No va a contaminar Adentro Nada Ese es el proceso De lo que piensa Que contamina No entendéis Que todo lo que Entra en la boca Va al vientre Echado en la letrina Pero escuche esto Él había dicho Lo que sale de la boca Contamina al hombre Pero Pablo dice Que lo que lucha Contra el Espíritu Santo Que es Adulterio Ornicación Y todas esas cosas Robo Homicidio Eso es la sobra De la carne Y eso es lo que Pablo Dijo Ha resucitado con Cristo Ya no está mirando En las cosas de la tierra Que es Las cosas de la carne Entonces Entonces Y cuáles son Dice Jesús Lo que sale por la boca Contamina al hombre Pero lo que sale De la boca Versículo 18 Del corazón sale Y esto contamina Al hombre Lo que sale de la boca Del corazón sale O del alma Si Y esto contamina Al hombre Escuche Porque del corazón Salen Los malos pensamientos Del corazón salen Que los homicidios Los adulterios Las fornicaciones Los hurtos Los falsos testimonios La blasfemia Observe Nosotros En nuestro mundo natural Nosotros pensamos Que la fornicación Al adulterio Esas cosas son En el mundo físico Jesús está mostrando Que eso se origina Donde El adulterio No puede venir a escena Si no está primero En el corazón De una persona La fornicación No puede venir a escena Si primero Donde nace Lo que contamina Al hombre Y donde nace Lo que lava al hombre Las cosas Si Donde nace Dice Porque del corazón Salen los malos pensamientos Los homicidios Los adulterios La fornicación De donde salen Del corazón Estas cosas son Las que contaminan Al hombre Pero el comer Como manos y lavar No contaminan al hombre Entonces cuando Cuando Pablo está hablando En Gálatas De lo que Lucha contra el espíritu De lo cual son Las obras de la carne Adulterio y todo eso Pero se da cuenta Que eso donde nace Donde nace En el corazón De la persona Pero para que vaya Al corazón Como es Para que vaya Al corazón Las cosas Como es Porque el corazón Es el alma Como es para que vaya Al corazón Que es el corazón Que es el alma De cada creyente Dijo el profeta El alma es el lugar Santísimo El cuerpo es el atrio El espíritu Es su lugar santo Pero como Y el corazón El lugar santísimo Pero como es que Llegó un adulterio Llegó eso Al lugar santísimo Al alma Del creyente Para que recién Pueda salir afuera ¿Sabe por qué? Porque poder Vivificador Poder creador Había en el lugar Santísimo Ponían la vara En los atrios No pasaba nada Ponían la vara En el lugar santo No pasaba nada Pero deja que pongan La vara En el lugar santísimo Vida entraba Ahí había poder Vivificador ¿Dónde? En el lugar santísimo Del templo Y el templo Solo era un tipo Era una revelación De lo que el hombre es Y el poder que existe En el ser humano El poder que existe En el ser humano ¿Cómo funciona? ¿Cómo opera? ¿De qué se trata? Voy a, voy a Leer el proceso De eso Permítame leer El mensaje Nombre de blasfemos Para mostrar El proceso ¿Cómo es? ¿De qué se trata? ¿Cómo viene? ¿Cómo las cosas Llegan al corazón? ¿Cómo llegan Al corazón? Porque dice Que nosotros Dejamos que el adulterio Llegue al corazón Listo Ya nadie evitará Que se haga afuera Nadie evitará Que se haga afuera Por eso el profeta Dijo Satanás La serpiente Primero jaló A la novia de Dan A la esfera del espíritu A la esfera del razonamiento Entonces terminó En la carne Pero mire aquí Nombre blasfemos Fárrafo 126 De la misma manera Cuando Dios viene Y trata a nosotros Si del corazón Sale lo que contamina Del corazón También puede Sale lo que Limpia al ser humano ¿Sí? Es el mismo proceso Pero ¿Cómo? ¿Cómo pasa? ¿Cómo llega al corazón? ¿Cómo llega a su corazón Las cosas? ¿Cómo podría usted Llevar a su corazón Las cosas? Satanás logra trabajar Hasta que la persona Una vez que la persona Llega a su corazón El adulterio Llega a su corazón Y a nadie evitará Que se haga natural ¿Sabe por qué? Lo va a hablar Cuando en el corazón Tiene el adulterio Él va a hablar del adulterio Él va a ir Y va a hablar A una mujer casada Y va a empezar A mirarla Tal vez hablarla A enviarle mensajitos Él va a empezar A salir del corazón Primero Se da cuenta No es que se encontró No es un accidente ¿Sí? Empieza a hablar De eso Pero definitivamente No lo habla a todos Lo habla a la persona Con la cual En su corazón Ha dejado Que se establezca eso Así es la fornicación Así es el robo Así es todo Empieza Empieza a hablar De eso Con aquello Con aquello Que va a ayudarlo A llevar a cabo eso ¿Acaso no vio El mundo El mundo de Amnon El hijo de David? Cuando vino a su corazón Esa fornicación Con su hermana ¿Se da cuenta? Vino eso Tanto, tanto Lo estableció En su corazón Que se flaqueó Se puso desesperado Entonces vino a escena Su primo astuto Y dijo ¿Qué quieres hacer? Dime cuéntamelo Mira quiero hacer esto Pero no puedo No te preocupes Yo te voy a ayudar Vino la ayuda Para llevar a cabo Lo que estaba en su corazón Empezó a hablar ¿De qué empezó a hablar? Mira estoy enamorado Y esto Y mi hermana Empezó a hablar Del adulterio Una vez que lo habló Ya nadie debe evitar Que se cumpla Por eso Jesús dijo Ten cuidado Con lo que hablas Al fin y al cabo Tus palabras serán Las que te condenarán Tus palabras serán Las que te justificarán Una vez que él habló Ya no se iba a detener Mira cuando David miró A Bezabé Una vez que habló Y dijo esa mujer Averígame ¿Quién es esa mujer? Una vez que averigó Que estaba interesado Ya nadie iba a detener El adulterio Una vez que habló Contra golea Nadie iba a detener La victoria de David ¿Sí? Pero todo empieza en el corazón Hay poder creador En el mundo de Dios Y ese poder creador Dios al abrir los siete sellos Lo ha dejado disponible En este día Para que la novia Llegue a esa condición A esa realidad Pero como Todo es por la palabra de Dios Para eso vino Si alguna vez que alguna vez Si alguna vez les dado A esto Hay una fe piadosa espiritual Si es de Dios Si es la palabra correcta Trae escena una fe piadosa espiritual Pero entonces dice ¿Qué hace esa fe? Esa fe reconoce únicamente La palabra Si es Solo la Si esa palabra es correcta Trae escena una fe Que reconoce solo la palabra No importa Lo que alguien más diga Solo reconoce la palabra Porque en el principio Era el verbo El verbo era con Dios Y el verbo era Dios Y la palabra todavía es Dios Y aquí el verbo Fue hecho carne y habito Entre nosotros Y cuando la palabra misma Es derramada Y nuestra fe Escuche Cuando la palabra misma Es derramada Y nuestra fe mental Entonces llega a ser Una revelación espiritual ¿Sí? Primero dice la palabra Y ahora es derramada Y nuestra fe mental Y si es la palabra de Dios Llega a ser Llega a ser Una revelación espiritual Ese es en el corazón Fe mental Es el mundo del pensamiento ¿Sí? Entonces lleva al corazón Ese es el mundo del alma Ese es el mundo de revelación Y dice Jesús dijo sobre este fundamento Edificar en mi iglesia Ven no sobre un concepto mental Y unirse a la iglesia O un concepto mental de eso Pero sobre la revelación Cuando estos arroyos de gracia Se hayan derramado Sobre esa fe mental Sobre esa fe mental Que usted tiene Por eso lo primero Que la persona recibe Es fe mental Entendimiento Conocimiento por la palabra De Dios Entiende Pero de allá que sea Revelación Hay una distancia Depende Porque toda la prueba Es en la esfera de la mente En la mente Él va a mostrar Cuando recibe la enseñanza La instrucción En su mente Ahí él va a mostrar Su decisión De ser leal y fiel A lo que conoce O de transgredirlo De traicionarlo Si él lo traiciona Jamás llegará a ser una revelación Jamás pasará al corazón Por eso La prueba De la fe Está en la mente Ahí es donde está La examinación Se da cuenta Por eso ellos fueron probados En la segunda fase No en Egipto Pero en el desierto Que es el mundo del espíritu El mundo de la mente Y ahí fallaron En Cádiz Barnea A la hora de la decisión Pero dos No fallaron Y fueron allá A esa tercera fase Porque ahí En la segunda fase No fallaron Entonces Dios nos da su palabra Y dice Cuando los arroyos De gracia Hayan derramado Sobre esa fe mental Que usted tiene Entonces sobre eso Una revelación espiritual Sobre eso Porque yo edificaré En mi iglesia Y las puertas del infierno Pueden prevalecer contra ella Eso muestra Que estarían contra ella Pero no prevalecerían Rápidamente El párrafo 131 Alguien dice No hay tal cosa Como el botismo Del Espíritu Santo Esa fe Solo reconoce la palabra Si es correcto Esa fe Esa verdadera fe Espiritual Ven Eso es correcto Ven Solo reconoce la palabra Entonces Ese era Dice número uno Número uno Viniendo a ustedes Su fe mental Aquí mismo Entonces aquí viene El Espíritu Santo Descendiendo a su fe mental Y convirtiéndolo En una fe espiritual Entonces La fe espiritual Solo reconoce la palabra de Dios Observe Todo empieza en la mente Sea del mundo de Dios Sea del mundo de Satrash Dice cuando llega al corazón Ya nada evitará Ya nada evitará Que se lleve a cabo Que se Si llega al corazón El pensamiento del adulterio De la fornicación Ya nadie evitará Que sea natural Si llega Si llega al corazón El mundo de las verdades De la palabra de Dios Tampoco Nada evitará Que esa persona Esté actuando En las cosas de Dios Si Entonces como Satanás Trabaja Para traer a escena Acciones En las cuales La persona Estén operando Para su desgracia Todo empieza en la mente La mente es el vientre Por eso Por eso Satanás Dice Dizo de la torre de control Dizo de la mente Su torre de control ¿Por qué? Porque hay poder En el mundo de la mente En el mundo del pensamiento Si Es ahí donde se crea La atmósfera La fe mental Es el mundo del pensamiento Y el mundo del pensamiento Es imaginación Conciencia Memoria Razonamiento Y afectos Entonces Cuando nosotros Empezamos A recibir pensamientos Escuche Cuando nosotros empezamos A recibir pensamientos De adulterio Eso es como Que usted camina Por la calle Porque la mente humana Es un mundo infinito Cuando usted camina Por la calle Usted encuentra Gente mal vestida Usted encuentra Propuesta de venderle De venderle Usted vestimenta Deshonesta Propuesta de venderle A los jóvenes Arecas Para sus ovejas Y bueno Tantas cosas Usted encuentra Pero que hace Simplemente usted No le presta atención Usted no dice Saquen eso de aquí Por favor Dios mío Que desaparezca Todas estas modas Que desaparezca Estas tiendas O estos salones De belleza Usted no está haciendo eso Simplemente No entra ahí Simplemente Rechaza sus propuestas Ni le presta atención Simplemente así es El mundo de su pensamiento Cuando usted Es bombardeado De todas esas cosas Simplemente usted Tiene que saber Caminar sin entretenerse En eso Pero como en el mundo En el mundo natural Cuando usted va caminando Y quien sabe Un cristiano Un joven Y pasa por ahí Una mujer casi desnuda Y de hecho Que él no va a estar ahí Porque dice Porque dice me están viendo De repente Mirando Siguiendo En el mundo natural No lo haría Porque me ven O la hermanita Por ahí probándose Si tal vez Cómo se queda Cómo le quedaría El cabello corto De esta manera O probándose un vestido Por ahí Si no lo haría Porque físicamente Alguien me puede ver El problema de nosotros Que no entendemos Que el mundo natural El mundo natural Simplemente es consecuencia Del mundo espiritual ¿Acaso no leímos Que Jesús dijo Ya no necesitas Ir con una mujer Si no la miras La codicias Cisto para Dios Ya está consumado Ya no tienes que hoy día Ir y dar disparos A la persona Solamente en tu corazón Deja que el odio Se establezca Simplemente ya lo has hecho Porque las cosas Para Dios Las cosas que empiezan Y que vienen a escener En el mundo natural Empiezan en el corazón De la persona Ese es un mundo De creación Ese es un mundo De poder El ser humano Aún en su condición caída No ha perdido su poder Porque por eso Cuando la persona Recibe el pensamiento De las enfermedades Trae a escena A este mundo Todas esas enfermedades Satanás no lo puede Traer directamente Porque no es creador Pero usa ese poder creador Que Dios colocó En el lugar santísimo De cada persona Que ese es su corazón Pero como lo lleva ahí Empieza en el pensamiento Empieza en el pensamiento Y cuando usted empieza A pensar en eso Cuando usted empieza A pensar en eso Definitivamente Voy a leer la palabra Inmutable de Dios Profeta va a enseñarnos Esta ley Del mundo invisible Toda la desgracia Para el ser humano Simplemente que no sabe Administrar su mundo interior No sabe cómo administrar El mundo de su pensamiento El mundo de su deseo El mundo de su atmósfera En la que él camina Todo eso Eso determina Cuando usted va caminando Tiene que saber administrar El mundo de su pensamiento El mundo de su imaginación El mundo de Porque eso es lo que Trae a escena Las cosas negativas Las desgracias Porque cuando uno observe Si uno se mente Al mundo del adulterio Como se metió David O como se metió La novia de Edad Si A ese mundo En el mundo del pensamiento Es como que usted lo hizo Y sabe que desgracia Trajo el adulterio Satanás nos dio Que bonito tal vez Y puede sentir Contento con ello Pero sabe las desgracias Que trajo Cuando Eva entró En el adulterio Sabe todas las consecuencias Que trajo Sabe las desgracias Que trajo Cuando David Entró en el adulterio Si Sabe las desgracias Que trajo Cuando entró Amnon En esa actitud Y si te aconsejara Sabe la desgracia Que trajo Se da cuenta Entonces lo mismo Nosotros dice Yo no traigo desgracias Porque no lo hago Pero no sabemos Administrar el mundo Del pensamiento Cuando nosotros Cuando una iglesia Empieza a entender El mundo invisible Porque nosotros No caminamos Mirando solo Lo que se ve Dijo Pablo Porque eso es temporal Esto es temporal Y dejará de ser Pero lo que no se ve Es eterno Ese es el alma suya Y eso es lo que Nosotros miramos Y es el objetivo De Dios De nuestra alma Regresar a esa A caminar En esa caminada Con Dios Y el profeta Empieza a mirar A explicar este mensaje La palabra inmutable De Dios Del 27 de julio Del 60 De María La virgen En la primera Avenida de Jesús Bárrafo 37 Dice Mientras ella Caminaba Esa mañana Iba pensando Observe Iba pensando En estas cosas En Isaías 9 Iba pensando Ella dio la vuelta A la esquina Cuando ella dio La vuelta a la esquina A de haber destellado Una luz Y ella miró Hacia arriba Y el hermoso Sol galileo Estaba saliendo Ella de haber pensado Quiere un pequeño destello Promeniente de una roca Allá arriba Algún pedazo De metal bien pulido O algo Ellos no tenían Mirio en aquellos días Así que Ha de haber pensado Él salió De un matorral Y empezó a hablar Con ellos Cuando él se dio A conocer a ellos El profeta Empieza a mostrar Cómo es que cada vez Que Dios se encontró Con la gente Pero había una clave Una clave Que en el mundo natural No estaban Estaban en su mundo De su interior De ellos Estaban pensando En lo que es la escritura Pensando en la palabra De Dios Pensando en Dios ¿Por qué? Porque el mundo Del pensamiento Si es un mundo Donde nacen las cosas Que terminan siendo Visibles Dios Hecho visible Para ellos ¿Dónde empezó? En el mundo De su pensamiento De María ¿Dónde? 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 Pensó Y usted puede Se puede seguir Mirando En el mensaje De Bartimeo el ciego Usted puede mirar Dice profeta Cuando Bartimeo Esa noche Empezó a tener A tener sueños Que veía No pudo dormir De pronto se durmió Y se despertó 9 en la mañana Los mendigos Ya no sacaban nada Porque todos los negocios Eran a las 5 en la mañana Ya todo terminaba Cuando él salió Y se sentó En esa piedra Que tal vez José derribó En los muros De Jericó Empezó a pensar Dios mío Pensar que estoy sentado Donde Dios Hizo grandes milagros En ese tiempo Cuando José vino Era imposible Así como Ver yo también Es imposible Pero también Era imposible Que José Traspase sus muros Pero apareció Del cielo vino El ángel De Jehová Ese varón Con la espada De semainada Si él Hubiese vivido En sus días Empezó a pensar En eso Si hubiese vivido En sus días O en los días Del liceo Como mi mamá Me contaba La palabra Empezó A recordar Como las escrituras Que su mamá Le citaba De niño Y cuando empezó A pensar Estaba en ese mundo Del pensamiento De la palabra De Dios Empezó a escuchar La bulla Y lo botaron Al suelo Y una jovencita Se acercó Lo levantó Y le dijo ¿Qué pasa aquí? Dijo que no sabes El Mesías ¿Cómo que el Mesías? El hijo de David No dijo ¿Sabes que en otro profeta Se señaló Que él sería un profeta? Ah dijo Si él es el profeta Entonces tiene que ser Como en los días De Abraham Tiene que ser Como Moisés Y empezó A mostrarle La señal De discernimiento En muchos de sus discípulos Entonces él dijo Entonces él es el hijo De David Y Jesús había pasado Y la gente Gritaba Algunos en contra Otros a favor Y el profeta dijo Dios nunca escuchó Su voz Jesús nunca escuchó Su voz Era imposible Pero cuando él estaba En el mundo En esa atmósfera Pensando en la palabra De Dios Pensando en la gloria De Dios En los días de José En los días del Liceo Y cuando entendió La palabra de Dios Nunca escuchó Jesús su voz Dice fue la fe De él que lo jaló ¿Qué fe? No empieza ¿Dónde empieza la fe? No empieza en la mente Esa fe lo jaló Dice Y eso fue más grande Que los días de José Porque José Paró el sol natural Pero éste estaba Jalando con su fe Deteniendo al sol De justicia Al sol creador ¿Dónde empezó eso? Hay un poder grande Si la gente empieza A liberar El mundo De su pensamiento Permíteme Permíteme Mostrar estas cosas Agua El agua de separación Mensaje El agua de separación Mensaje El agua de separación Estamos diseñados hermano Para operar como hijo de Dios El precio está pagado Ya no se debe nada Al diablo Ya no tenemos Ni una razón Para seguir Presos de algo Todavía En esta tierra Nada se le debe Al diablo Y el misterio Ha sido Completamente abierto El misterio de Dios Completamente Ha sido consumado De la parte de Dios No hay nada que falte Solamente Liberar Nuestro mundo interior La batalla más grande Jamás peleada ¿Dónde es? Él espera de la mente Observe aquí Párrafo 29 El agua de separación Dios Padre Que esté en el cielo Esa palabra Observe Como nos hace libres Escuche Y nos pone en libertad Esta palabra Como el agua de separación Allá que era por la vaca La sana Ponen libertad Escuche Ponen libertad Nuestro propio pensar ¿Qué es? Dice lo que la palabra Dios debe libertar Nuestro pensar Porque nuestro pensar Está esclavo Este esclavo De lo que todo 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 Pensamos Pero menos Las palabras De Dios Menos El mensaje Que Dios envió Solamente Eso cuando vamos Al culto Solamente Eso cuando Vamos a la iglesia O al compañerismo Pero si caminamos En el trabajo No necesitamos Nuestra mente Ve usted Invadida de cosas Si no de la palabra De Dios Dice aquí La palabra de Dios Viene con un objetivo Viene para lavar ¿Qué? Nuestro pensamiento Porque es ahí Donde empieza Toda la sociedad Toda la inmundicia De ahí baja El corazón De ahí baja El corazón Entonces dice Pone libertad Nuestro propio pensar Nosotros ya no pensamos Por nuestra propia mente Solamente dependemos De lo que el dijo En su palabra En la palabra Y entonces ya no podemos Errar Ya no podemos Errar Usted ya no puede Fallar Cuando lava Su pensamiento Cuando lava Su pensamiento Ya no puede Errar Ya no puede Fallar ¿Se da cuenta? Y es ahí Dice Usted dice Yo lo dijiste Tú lo separaste Entonces estamos Separados de nuestros Propios pensamientos Separados de nuestras Propias ideas Entonces estamos Perdidos en ti Señor Y solo creemos En ti Lo que tú dijiste No importa Cuán irrazonable Parezca Y todo por el estilo Rápidamente De tiempo Vamos a regresar Ahora A Colosenses Capítulo 3 Para mostrar Esa cosa Si habéis resucitado Con Cristo Buscar las cosas De arriba ¿Cuál son las cosas De arriba? ¿Se da cuenta? El mundo De la palabra de Dios ¿Y cuáles son las cosas De la tierra? Son el mundo De la carne ¿Dónde es? Que debemos buscar Establecerlo ¿Y dónde debemos Buscar ganar Es en el mundo Del pensamiento Y vamos a mostrar aquí Observe Dice Poderla mire Las cosas de arriba No en las de la tierra Colosenses 1 3 2 Porque Porque muertos Sois Y vuestra vida Está escondida Con Cristo En Dios Cuando Cristo Vuestra vida Se manifestare Entonces vosotros También seréis Manifestados Con el en gloria Aquí yo Voy a leer Las dos versiones Simplemente Claro Los traductores Modernos Interpretaron Estas cosas En el versículo 5 En la versión moderna Dice Hacer morir Pues lo terrenal En vosotros Observe Hacer morir Pues lo terrenal En vosotros ¿Cuál es eso? Fornicación Impureza Pasión desordenada Amado deseo Avaricia Que si es la tría Hacer morir En otras palabras Que ya no exista Pero ¿Qué dijo Pablo? El hombre viejo Sigue existiendo Solo que Cada día Está más debilitándose Y el hombre nuevo Se va renovando Pero aquí dice Hacer morir Las cosas Hacer morir Lo terrenal En vosotros Conigación Impureza Pasión desordenada Malos deseos Avaricia Que si es la tría Ahora observe La versión antigua 1909 Amortiguar No dice hacer morir Dice Amortiguar Amortiguar Pues Vuestros miembros Que están Sobre la tierra Hacer morir Pues lo terrenal En vosotros Lo otro es Amortiguar Pues vuestros Miembros Que están Sobre la tierra Que están En nuestra vida Amortiguar Pues vuestros Miembros Que están Sobre la tierra Y eso es En el mundo De la fornicación La inmundicia Molísima La concupiscencia Y avaricia Que si la tría Se da cuenta Que eso Eso va a estar ahí Es un mundo Es un mundo El mundo espiritual Así como usted Camina en el mundo natural Y en el mundo natural Se da cuenta Que usted se mueve Usted No va a querer Para que sea cristiano No va a querer Que desaparezca un borracho Que no haya Ni un borracho Por la calle Que no haya Uno mal vestido Que no haya Ninguna persona Errada Que suba al bus Simplemente Usted sabe Que a qué Prestar atención Y a qué No prestar atención Si Ya no le afecta Pero que pasaría Ni también Vía usted Una persona mal vestida Y usted No se puede Si O que de repente Una muchacha Por ahí Le ñoñe un poco Los ojos Señor Porque tanta Intentación Mira que no puedo Vencer Y se va detrás De eso Simplemente Para usted No existe No presta atención A esas cosas Ahora En el mundo espiritual De su mente Es lo mismo El mundo de su mente Es más grande aún Porque ese es el mundo Aún que tiene acceso A la quinta dimensión El mundo El mundo de demonios Donde usted va a encontrar Todo Todo vendedor Ambulante Del infierno Proponiendo Cada pensamiento Proponiendo Cada cosa Porque el diablo Sabe que ahí Es el origen De todo Entonces Pablo Enseñese Amortiguar En otras palabras Cuando usted va Yendo en el carro Se da cuenta Que a veces Hay baches A veces El terreno No es tan sólido No es tan plano Pero si tiene Buena amortiguación Como si nada Si Pero si no tiene Buena amortiguación Si Ya que media hora Y quiere bajarse Ya Se da cuenta Entonces dice Amortiguar Vuestros miembros Porque eso sigue ahí Digo el profeta Puede usted estar Lleno del Espíritu Santo Y no voy a decir Porque tiene el Espíritu Santo Me acerco a una mujer A conversar a solas La única manera Dijo que no sienta nada Tiene que estar enfermo Puede ser sellado Con el Espíritu Santo Y la glándula Siguen aquí Las cosas cerradas Siguen aquí Porque el último Que va a ser redimido Es nuestro cuerpo Pero cuál es el punto Saber Traer a escena Un sistema Más elevado Donde esas cosas Que son Soltadas En la esfera De su pensamiento Usted la pasa Sin ningún problema Ni siquiera Se siente Un buen Un carro Pero con Súper buena amortiguación Usted no se quiere bajar Porque Está bien suave Pero que sea uno Que no tiene nada De amortiguación Y ya por favor Hay que llegar A la esquina Y bajarse Entonces dice Pablo Aquí Amortiguad pues Vuestro miembro Que están sobre la tierra Por negación Inmundicia Molicia Mala concupiscencia Avaricia Todo este mundo Que termina siendo En la carne Estas son las cosas Que van a ser Siempre ofrecidas Si Pero dice Vosotros Amortiguadlo De tal manera Que eso no les haga Ningún efecto Si No tenga nada Que ver con nosotros Porque Por las cuales Porque por esas cosas La ira de Dios Viene sobre los hijos De rebelión Leímos en que Jesús dijo Fornicación Fornicación Inmundicia Y toda esa concupiscencia Todas esas cosas Donde empiezan De donde vienen Del corazón Entonces que es Donde lo recibimos En la mente Y en la mente Hay que saber Amortiguar eso No dejarlo pasar Al corazón Cuando pasa Cuando usted lo recibe Y le afecta Gustándole Llamándole la atención Pensando en ello Entreteniéndose Cuando María empezó A piensa Piensa en la palabra De Dios Se entretuvo ahí Trajo a escena a Dios Cuando los caminantes De Maús Fueron hablando Y pensando en él Lo trajeron a él A escena El pensamiento Trae a escena A Dios El pensamiento También trae A escena al diablo Se da cuenta Cuando ellos Hacen sus juegos Y la huevo Lo que sea Concentren Cierra Concentren Se piensen En su ser querido Piensan en el mundo De demonios Y vienen Porque el ser humano En su La mente Es un vientre Donde Viene a escena Todas las cosas Entonces Mire Dice el versículo 7 En las cuales En esas cosas Vosotros también Anduvisteis en otro tiempo Viviendo en ellas Más ahora Dejad también Vosotros Todas estas cosas Ir a enojo Malicia Torpes palabras De vuestra boca Que tremendo Porque la versión Moderna Dice el versículo 8 Dejad también Vosotros Todas estas cosas Ir a enojo Malicia Blasfemia Y luego Palabras deshonestas De vuestra boca Observen De eso nada más Uno se cuida Palabra deshonesta O sea Palabra Pues no No correcta Pero la versión Antigua dice No, no solo eso Sino que uno Tenga un lenguaje Torpe Si Que no sea Entendible Que no sea exquisito Al oído De la gente Se da cuenta Que lo que Dios Cuida Dice No torpes Palabras Salgan de vuestra boca Porque seguro Los traductores Pensaron Si Como que Toro Nada más Porque no hablas Bien va a estar mal No, mejor Palabras Dijo De Deshonestas Salgan de vuestra boca Pero que dice Torpes Palabras De vuestra boca Poniendo el énfasis Que lenguaje Debe haber No mintáis los unos A los otros Despojándonos De viejo hombre Con sus hechos Aquí está el punto Entonces Vemos el viejo Hombre Y sus hechos Donde empiezan En el corazón Luego Pablo Empieza Despojándonos Si Arriba Dice Amortiguar Luego Diciéndonos Despojándonos Del viejo Hombre Como Y revistiéndonos Del nuevo Dice el versículo 10 El cual Ese nuevo Hombre Por el conocimiento Es renovado Conforme a La imagen Del que lo Crió Estoy leendo La versión Antigua Mire lo que Dice la Moderna El versículo 10 Revestido Del nuevo El nuevo Hombre Dice El cual Conforme A la Imagen Del que Lo Creó Se va Renovando Hasta El conocimiento Pleno Se va Renovando Dice El hombre Hasta El conocimiento Pleno Pero mire El énfasis De esta versión Antigua Revestido Del nuevo Es el nuevo Hombre Este hombre Porque en la Versión Antigua Observe Nos dice Aquí En la Versión Moderna Dice Revestido Del nuevo Hombre Del nuevo Hombre Y está Bien El cual Conforme a La imagen Del que lo Crió Se va Renovando Hasta El conocimiento Pleno Pero no Nos dice Cómo Revestirnos Del nuevo Hombre Solo dice Que se va Renovando Hasta Llegar Al conocimiento Pleno Pero no Nos dice Cómo Toma Lugar Eso Pero la Versión Antigua Claramente Enseña Cómo Revestido Del nuevo Hombre Como El nuevo Hombre Ese Hombre Dice El nuevo Hombre El cual Por el Conocimiento Es renovado Por el Conocimiento Es renovado Conforme A la Imagen Del que Lo Crió Entonces Dice Cómo Viene A escena Por el Conocimiento Lo cual El conocimiento Trae Escena Fe Eso Dice Empieza A renovarlo Conforme A la Imagen Del que Lo Crió Si se da Cuenta Cuando usted Empieza A conocer Las verdades De la Palabra De Dios Empieza A pensar En ello Exactamente Lo que Pablo Dijo En Romanos 12 No conforméis A este Siglo Sino Transforma Vosotros Mismo Porque Vuestro Entendimiento Ha sido Renovado Por la Renovación De vuestro Entendimiento Se da Cuenta Porque Porque Toda La Clave Está En la Esfera Del Pensamiento Está En la Esfera De La Mente Ahí Donde Las Cosas Toman Lugar Cuando Nosotros Miramos Aquí En El Primera De Pedro Capítulo Uno Que Habíamos Leído Por eso Cuando Pablo Empieza A Hablar Si Habéis Resucitado Con Cristo Buscar Las Cosas De Arriba Si Y No Las De La Tierra Y Eso Y eso Está En Nuestro Mundo Interior Cuando Pedro Habla Estas Cosas Dice El Versículo 13 Por lo Cuál Teniendo Los Lomos De Vuestro Entendimiento Ceñidos Contemplanza Esperar Perfectamente La gracia Que es Presentada Cuando Jesucristo Es Manifestado Como hijos Obedientes Como hijos Obedientes Que van Ya Por Como viene Esa clase De hijos Por el Conocimiento De la palabra De Dios Va Dice Transformándose Hasta La condición Que Dios Lo creó Dice Como hijos Obedientes No conformándose No conformándose Donde Dice A los deseos Con los deseos Que antes Teníais Estando En vuestra Ignorancia No Os Conforméis No Conforméis Dice A los deseos Que antes Teníais Estando En vuestra Ignorancia No conformándose Con los deseos Que antes Teníais Estando En vuestra Ignorancia Si no Como aquel Que es Llamado Como aquel Que os llamó Os ha llamado De santo Si también Vosotros santos En toda Conversación La versión Moderna Es la manera De vivir La manera De vivir La manera Física Y las acciones Aquí Vienen De donde Jesús dijo Salen Por la boca Salen Por lo Que la persona Habla Si usted Quiere Vivir Una vida Una vida Santa Una vida Limpia Vaya La palabra De Dios Y hable De eso Hable De todo Lo que La palabra De Dios Escucha Hermano Por la Claro La versión Moderna Pues dice Vuestra manera De vivir Porque no No es lógico Que la Conversación Sea Sea La Que Nos Santifique La Que Traiga A nosotros Una buena Atmosfera O Nos Descalifique Pero es Exactamente Lo que La palabra De Dios Enseña Si Entonces Cuando miramos Estas cosas Podemos Ver Si no Como aquel Que se Llamó Santo Sé También Vosotros Santos En Toda Conversación Porque Está Escrito Ser Santos Porque Yo Soy Santo De Que Depende Eso De La Conversación Del Lenguaje Por eso Jesús Dijo De Lo Que Sale Por La Boca Eso Contamina Al Hombre Si Por eso Hay que Saber De Que Hablar Si Cuando Alguien Me Hermano Es Que Yo Soy Débil Es Que Esto Simplemente La Person Ingenua No Entiende Que El Enemigo Lo Está Usando Para Miren La Clave De Aquellos Que Entraron Allá De Aquellos Vencedores Si Se da Cuenta Cuando Josué Y Caler Ellos Entraron Al Espíritu Correcto Porque Dios Dijo En Josué Y Caler Hubo Otro Espíritu Su Lenguaje Ellos Nunca Hablaron Nada Bueno Del Enemigo Nada Bueno Solamente Dijeron Esas Murallas Y Esos Gigantes Será Como Porque Aquello Que Hablamos Es Aquello Lo Que Estamos Pensando Y Hay que Saber Lo Que Nos Conviene Pensar Dice Ser Santos Toda Vuestra Conversación Y Empezamos A Hablar Muchas Ve De Como Sodoma Y Gomorra Avanza De Como La Política Y Todo Allá Y Lo Que Dice El Pápalo Hermano Si Todos Ellos Son La Boca De La Mentira Todo Lo Que Ellos Hablan Es Mentira Todo Su Movimiento Es Mentira Oye Mira Va Subir Va Subir Al Poder Son Poderosos No Según La Biblia Ese Mundo Se Cayó En Pedazos Y En Vez De Estar Pensando En La Ruina Mejor Pensemos En Construir El Reino De Cristo En Nuestra Vida Por Eso Dice La Biblia Aquí El Versículo 17 Y Si Invocáis Por Padre Aquel Que Sin Acepción De Personas Juzga La Obra De Cada Uno Si Él Es Tu Padre Dice Que Él Es Tu Padre Entonces Dice Conversado Con Temor Todo El Tiempo De Vuestra Preglinación Serve Todo El Énfasis De La Versión Antigua Era En El Lenguaje Donde Estaba La Vida Eterna Donde Estaba La Hoja De Olivo Que Era Vida Eterna Oliva Vida Eterna El Pico Donde Debe Estar Donde Está La Espada Se Da Cuenta Donde 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 Está La Verdad En Los 144 Mil Bajo La Séptima Trompeta Estamos Hablando Si Habéis Resucitado Con Cristo Buscar Las Cosas De Arriba Donde Está Cristo Cuando Nos Viene Al Corazón Donde Donde La Tenemos Que Buscar Donde En La Palabra De Dios Y Establecerlo En Nuestro Pensamiento Porque Porque Ahí es Donde Se Lleva A Cabo La Batalla Porque Jesús Dijo De Lo Que Abunda En El Corazón Habla La Boca Por eso Hermanos Satanás Sabe Eso Por eso Jesús Enfatizó Jesús Enfatizó La 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 Realidad En La Que Cada Persona Vive Que De La Abundancia Del Corazón Habla Su Boca Y Luego Dijo El Arbol Malo Fruto Malo Como Podéis Hablar Lo Bueno Siendo Malos Mostrando Que La Maldad Estaba En Su Lenguaje Por eso Toda Vuestra Predignación Debe Ser Una Conversación Correcta Si Invocáis Por Padre Aquí El Que Sin Acepción De Personas Juzga Según La Hora De Cada Uno Conversar Todo El Tiempo De Vuestra Predignación En Temor Dice Versículo 18 Sabiendo Que Habéis Sido Rescatados La Versión Moderna De Vuestra Vana Manera De Vivir Pero La Versión Antigua Dice Habéis Sido Rescatados De Vuestra Vana Conversación La Cuadra Subiste De Vuestros Padres Y Fuiste Rescatados No Con Cosas Corruptibles Como Y Ahí está Lo Que Contamina Al Hombre Pero De Donde Viene La Conversación Para Que Sálga Por La Boca Tiene Que Estar En El Corazón Pero Cómo Va El Corazón Primero Se Establece En El Pensamiento Primero Se Establece En El Pensamiento Así Como La Palabra De Dios Es Soltada Y Primero Se Establece En El Pensamiento Si Usted Es Esos Pensamientos De ¿Qué Es Lo Que Falta Que Es Lo Que Se Requiere Para Que La Vida Cristiana Traiga Escena La Realidad Gloriosa Que Siempre Trajo A Escena Porque El Maestro Que Estuvo Con Estos Apóstoles Que Era Jesucristo Les Amatizó En Estas Cosas Les Dijo Por Allá Lo Final Dijo Allá Será Que Te Va A Condenar Porque Te Contamina O Te Va Salvar Porque La Palabra También Te Limpia Dios Envió Su Palabra Para Limpiar Nuestro Pensamiento Nuestro Lenguaje Será Limpio El Logro Final De Dios Cuál Es El Logro Final De Dios Apocalipsis Capítulo 14 Bajo Bajo La Séptima Trompeta Lo Cuál Es Paralelo Al Séptimo Sello Capítulo 14 Ahí Estaban Los 144 Mil Cantando Y Adorando A Dios Dice El Versículo 4 Estos Son Los Que No Se Contaminaron Con Mujeres Pues Son Vírgenes Estos Son Que Siguen Al Cordero Por Donde Quiera Que Va Estos Fueron Redimidos De Entre Los Hombres Para Como Primises Para Dios Y Para Cordero Escucha Y En Sus Bocas Observe Y En Sus Bocas Ya No Fallada La Mentira Pues Son Sin Mancha Delante Delante Trono Dios Cuando Sus Bocas Ya No Está La Mentira Entonces Son Sin Mancha Delante De Dios Esto Es Bajo La Séptima Trompeta Ahora Permítanme Mostrar La Profecía En Los Días Cuando Josías Salló Libro En Los Días Cuando Josías Salló Libro Esos Son Los Días De Sofonías Sofonías Capítulo 3 Sofonías Y Jeremías Vivieron En Los Días De Josías Cuando Josías Salló Libro Observe Que es Lo Que Pasará Con El Pueblo De Dios En El Logro Final Si Por eso Todo El Secreto Está Que El Beneficio Que La Palabra Dios Hace En La Cual Usted Estudia Eso Es Para Lavar El Mundo De Su Pensamiento Eso Es Para Hacer Frente Al Enemigo Que Se ha Apropiado De Nuestro Mundo Del Pensamiento Y Despojarlo Si Hasta Establecer El Establecido Satanás No Es La Torre De Control Del Diablo La Mente Cómo Puede Haber Algo Bueno En Nuestro Corazón Cómo Podéis Hablar Lo Bueno Dijo Jesús Siendo Malo Eso Dice No De Vamos Allí Suponías Capítulo 3 Suponías Capítulo 3 Dice Dice El Versículo 8 Por tanto Esperame Dice Jehová Hasta el Día En Que Me Levante Para Juzgarlos O sea En El Tiempo De Juez Esperen Que Llegue El Tiempo De Juez Cuando Le Abrí De Los Siete Seños Pero Hermano Porque Mi Determinación Dice Cuando Ese Día Viene Hay Una Determinación Y eso Es Reunir Las Naciones Juntar Los Reinos Y Derramar Sobre Ellos Mi Ojo Tercera Ahí Toda La Nación Todo El Ardor De Mi Ira Por El Fuego De Mi Celo Será Consumida No A una Parte Toda La Tierra Es Cuando Él Viene Como Juez Viene Determinado A Que Ya El Tiempo No Es Más Pero En Aquel Tiempo Donde Él Viene Como Juez En Aquel Tiempo Devolveré Dice Yo A Los Pueblos Que Pureza De Labios De Cuenta El Énfasis De Dios Ve Bajo La Séptima Trompeta 144.000 Que Logró Si No Hay mentira En Su Boca Que Es Lo Que Logra Aquí Dice En Ese Tiempo Donde Aparece Con Juez Pureza De Labios Para Que Todos Invoquen El Nombre De Jehová Y Le Sirvan De Común Consentimiento De Su Propio Deseo Sin Presión Si Entonces Dice Yo Haré Esa Obra Y Luego Dice El Versículo 12 Sigue Hablando Y Dejaré En Medio De Ti Un Pueblo Humilde Y Pobre El Cual Confiará En El Hombre De Jehová No Todos Van A Quedarse Pero Yo Dejaré Ese Pueblo Seré El Remanente De Israel Para Israel Son Los 144 Mil Para El Gentil Es La Novia Y No Hará Injusticia Ni Mentira Ni Dirá Mentira Observe Observe El énfasis Otra vez Dirá Mentira Que Más Ni En La Boca De Ellos Si era Lengua Engañosa Porque Ellos Serán Apacentados Y Dormirán Y No Habrá Quien Los Entemorice Se da Cuenta La Obra De Dios Que Cuál Es El Logro Que Tomará Lugar Porque La Desgracia Del Hombre No Está Afuera No Lo Que Viene De Afuera Oye Mano Mira Como Los Colegios Horrible Están El Mundo Horrible No Hermano No Tema Eso Toda La Cosa Errada Está Dentro De La Persona No Es Lo De Afuera Que Contamina Al Hombre Lo Que Sale De Adentro Si usted Limpia Su Mundo Usted No Va Ser Jugado Por Lo Que Los Hacen Cuando Lo De Afuera Cuando Lo Que Hacen De Afuera Tiene Efecto En Mí Cuando Lo Que Hacen De Afuera Tiene Efecto En Es Es Cuando Lo Que Ellos Hacen El Espíritu Que Los Hace Hacer Eso El Mimo Está En Mí De Esa Mí Acaso El Profético No Dijo Fuera Este Demonio De Epilepsia Vamos Echar Este Demonio De Esta Hermana De Acá Y Empezó A Espera Dijo Hay Una Cosa Que Pasa Dijo A ver Empezó A mirar Dijo Este Que le Grita Y Le No Puedes Resistir Da Que Lo Pide Ayuda Porque Porque Es Mima Enfermedad En Las Dos Personas Hermano Afuera Puede Haber Alguien Que Fuma Para Que Tenga Efecto En Mi Tiene Que Haber Un Demonio Igual Solo Que No Se Manifiesta Porque No Hay La Atmosfera Correcta Puede Haber Una Semilla En La Tierra Puede Haber Miles De Semillas En Tierra Mientras Está Seco El Polvo No Se Sabrá Que Semillas Hay Pero Deja Que Venga Escena La Lluvia La Semilla Ya No Se Pueden Esconder Porque Trae Escena Una Atmosfera De Humedad Y De Calor Y Eso Trae Un Poder De Transformación Que La Semilla No Puede Quedarse En La Condición Que Estaba Cuando La Gallina Los Huevos Pueden Estar Ahí Está En El Huevo Mismo La Gallina No Hace Otra Cosa Más Que Crear La Atmosfera Exactamente Las Cosas Del Compañerismo Afuera Las Cosas Que Hay Afuera Solo Traen Una Atmosfera Pero Se Manifiestan En Nosotros Las Cosas Que Ya Están En Nosotros Con Razón Con De Babilonia Por Lo Mío Que Es Guarida De Todo Espíritu Inmundo Sabe Sucede Aborcible De Donde Cree Que Es Eso Del Sistema Físico No Es Babilonia Dentro De Nosotros La Torre De Control Del Diablo La Esfera Del Pensamiento Y es Ahí Donde Dice La Palabra Dios Viene Para Libertar Nuestro Pensamiento Para Que Nosotros Hemos Resistado Con Cristo Ahora Vamos Estar Buscando Las Se Da Cuenta Por Eso Que Es No Mirando Las Cosas Que Se Ven Si No Las Que No Se Ven Es Esa 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 es Y para Eso La Palabra De Dios Juega Su Papel Indispensable Estamos Mostrando Estas Cosas Aquí En Los Días Desuponías Dios Dice Que El problema Con ellos Era El Énfasis De Que Dios Lograría En ese Día Pureza De Labios Para El Pueblo Y Porque El Pueblo Sería Derrotado En Los Días Jeremías Mire Profetizó Cuando Se Abrió El Libro Rápidamente Jeremías Y A Ti Jeremías Síjate Palabra De Jehová Que Vino Jeremías Diciendo Ponte A La Puerta De La Casa De Jehová La Casa De Jehová Es Cada Persona Proclama Esta Palabra Y Oíd Palabra De Jehová Toda Judá Y Los Que Entrá Por Estas Puertas Para Adorar A Jehová Era Gente Que Iba Adorar A Jehová Y A Ellos Dice Propetiza Y Diles Que Así Ha Dicho Jehová De Jehová De Israel Mejora Vuestros Caminos Y Vuestras Obras Y Os Haré Morar En Este Lugar No Fieis En Palabras De Mentira Diciendo Templo De Jehová Templo De Jehová Templo De Jehová Es Este Cuál Era Dice Cuáles Son Las Al Versículo 27 Lo Leemos Desde 21 Así Ha Dicho Que Va De Los Ejércitos 21 Dios De Israel Añadí Vuestros Holocaustos Sobre Vuestros Sacrificios Y Comed La Carne O sea No Es Que No Traían Ofrendas No Es Que No Sacrificaban Lo Hacían Y No Solo Lo Hacían Sino Añadido A Lo Que Debería Ser Y Está Bien Dice Porque No Hablé Yo Con Vuestros Padres Ni Nada Les Mandé Acerca De Holocaustos Y De Víctimas El Día Que Lo Saqué De La Tierra De Egipto Más Esto Les Mandé Diciendo Escuchad Mi Voz Mire Mire Esto Les Pedí Escuchad Mi Voz Por Dios Y Vos Me Por Pueblo Andad En Todo El Camino Que Os Mande Para Que Que Vaya Bien Y No Oyeron Inclinaron Su Oído Si es Lo Que Dios Pedía Su Oído Antes Caminaron En sus Propios Consejos El Mundo De Su Pensamiento En La Dureza De Su Corazón Malvado Que Trajo A Cien Es Corazón Malvado Su Propio Consejo Que Más Fueron Entonces Hacia Atrás Y No Hacia Adelante Cuando Uno Decide No Confiar No Poner La Palabra Dios En La Esfera De Su Pensamiento Entonces Va Volverse Un Corazón Duro Consecuencia En La Vida Cristiana Desciende En Su Fidelidad En Su Ánimo En Su Valentía Por La Cosa De Dios Desciende Va Hacia Atrás No Hacia Adelante Oh Hermano Cuando Yo Empecé Tenía Mi Primer Amor Y Mira Era Fiel Era Firme No Avanza Desciende Consecuencia De Haber Confiado En Su Consejo Y Eso Trajo Dureza En Su Corazón Pero Hacían Ofrendas Sacrificios Pero Hiremos A ser El Templo De Jehová Entonces Dice Aquí Iban Hacia Atrás Y No Hacia Adelante Desde El Día Que Vuestros Padres Salieron De La Tierra De Egipto Hasta Hoy Yo Se Envíe Todos Los Profetas Mis Siervos Enviando Desde Temprano Y Sin Cesar Pero No Me Oyeron Ni Inclinaron Su Oído Sino Que Endurecieron Su Servicio Y Hicieron Peor Que Sus Padres Tú Dirás Todas Estas Palabras Pero No Te Irán Los Llamarás Y No Te La Consecuencia En La Boca De Ellos Ya No Estaba La Verdad La Palabra De Dios Ya No Era Su Lenguaje Eran Religiosos Templo De Jehová Oprendas Sacrificios Iban a Adorar A Jehová Pero La Boca De Ellos Ya No Estaba La Verdad De Dios La Palabra Dios Jeremia Dice Eso En Los Días De Cosías Que Yo El Libro Sofonía Dice Que Logro Final Será La Pureza Del Labio Apocalipsis Dice Lo Mismo Y Jesús Dice Que La Maldad Del Hombre Y El Bien Del Hombre Depende De Su Lenguaje Se Mateo Capítulo Dose Dice 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 2 capítulo 12 observe dice el versículo 33 o hacer el árbol el árbol bueno y su fruto bueno El árbol malo y su fruto malo árbol y fruto porque por el fruto se conoce al árbol y luego dice generación De víboras como podéis hablar lo bueno observe como podréis hablar lo bueno siendo malos porque De la abundancia del corazón habla la boca entonces dice si son lo malo del hombre depende de lo que habla De lo que abunda y lo que habla es lo que abunda en su corazón y lo que abunda en su corazón es lo que Él es entonces generación de víboras como podéis hacer hablar lo bueno siendo malos de la abundancia De corazón habla la boca el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas el hombre Malo del mal tesoro saca malas cosas y más yo digo que de todas palabras que hablen los hombres de ella Darán cuenta en el día de juicio está hablando del hombre bueno y del hombre malo y eso depende en el Juicio se va a juzgar lo que su lenguaje ha sido porque por tu palabra será justificado y por tus palabras Serás serás condenado Cuando nosotros miramos estas cosas con razón podemos ver En el Libro Libro De Jeremías Capítulo 18 El Jeremías 18 Observe las cosas que Dice la Biblia aquí Versículo 11 Ahora pues habla luego a todo hombre de Judá Y los moradores de Jerusalén diciendo Así ha dicho que va Es aquí que yo dispongo mal contra vosotros Y trazo contra vosotros designios Pero dice conviértase ahora Cada uno de su mal camino y mejore Sus caminos y sus obras Y dijeron es en vano Porque en pos de nuestros ídolos Iremos y haremos Cada uno el pensamiento de nuestro Malvado corazón Ellos no dijeron eso pero dice Dios Eso es lo que han dicho El pensamiento de nosotros está conectado y atado Al mundo de la idolatría Por eso cuando una persona Su pensamiento no cuida de invadirlo Con la palabra de Dios Hermano él es tan sensible Y tan débil a la idolatría Cuando viene el verdadero Dios No lo puede aceptar como Israel Pero cuando viene Baal Cuando viene Jezabel Cuando viene cada uno de ellos Cada profeta errado se lo recibían Así somos nosotros Somos tan obedientes A nuestro propio hombre viejo O al predicador A la iglesia Pero la palabra de Dios casi nada Se da cuenta Esa es la condición Y lo que Dios reclamó Dijo Que cada uno decidió hacer El pensamiento De su corazón Malvado Entonces Cuando miramos estas cosas Como dijo el sabio Salomón Tal es el corazón del hombre El pensamiento en el corazón Del hombre Así es él Eso es lo que él es Porque nada puede El hombre no puede estar conectado Dijo Jesús El hombre no puede Ser lo que no es en su corazón Porque lo que es en el corazón Es lo que termina siendo afuera Por eso las cosas Que usted es afuera Simplemente es lo que está En su corazón Si usted cambia su corazón Cambiará su vida afuera Y para que llegue a su corazón Las cosas Usted tiene que empezar A liberar su pensamiento Y lo que libera su pensamiento Se da cuenta Es la palabra de Dios Para eso es la palabra de Dios Si Observe Rápidamente Vamos a Leer Las aguas de separación Estábamos leyendo Dice el párrafo 29 Dios Padre que esté en el cielo Esta palabra Como nos hace libres Y nos pone en libertad El agua de separación Pone en libertad Nuestro propio pensar El agua de separación El profeta dice Eso era en el antiguo testamento Las aguas de la vaca a la sana Pero que es en el nuevo testamento Dice Efesios Capítulo 5 Permítame leer las bodas del cordero Rápidamente Estamos Hermano Lo que buscamos enfatizar Es nuestro mundo interior Recuerde Poner la mira Dicen las cosas de arriba Y no en las de la tierra Y darle a usted El entendimiento Por la palabra de Dios De lo que Lo que Lo que viene de su corazón Simplemente eso ya va a ser inevitable Así será Lo que viene en el corazón De la persona Así será Se dan cuenta Se dan cuenta Que Dios Le vino y le reveló Su voluntad a Ezequías Le dijo Vas a morir Él no quiso morir En su corazón No quería aceptar La voluntad de Dios Y yo le dije Está bien Tienes 15 años Sí, sí, sí 15 años Se dan cuenta Dios revela su plan Pero es nuestra decisión Mire Cómo Mantener Entonces Si nosotros ya entendemos Que la contaminación Viene desde la mente Al corazón Y del corazón Va a la boca Y lo que va a la boca Ya no hay Ya listo Eso contamina al hombre La contaminación Recuerde Empieza y nace en la mente Si va al corazón Si va al corazón Oh hermano Este es un proceso Ya terrible Si va a la boca Ya no se puede evitar Entonces dijo Ahí llega a ser Un árbol malo Y su bruto mal De que dependía De su lenguaje Por eso Cuán glorioso Cuando usted escucha Alguien hablar La palabra de Dios Humanamente No parece nada importante No parece nada importante Pero de la abundancia Del corazón Habla la boca Y para que sirve esto Mensaje de las bodas Del cordero Párrafo 83 Párrafo 83 Párrafo 83 Las bodas del cordero Recuerden dice Usted no puede decir Bueno mire Yo pertenezco A estas asambleas Yo pertenezco A la cuadrangular O a la iglesia de Dios O a la del nombre de Jesús O cualquiera de las demás Usted no puede entrar A través de alguna de ellas Yo lo llamo a usted Como un individuo Y usted es el que Tiene que limpiarse Ya entendemos Donde está la sociedad En la mente Porque eso Esa sociedad De la mente Pasa al corazón Al corazón Puede llegar a adulterio Puede llegar a fornicación Pero donde nace En la mente El vientre es la mente Cuando nace Cuando el pequeño Es en el vientre ¿Dónde termina? En la tierra Como hombre Como mujer Y esa persona Continúa su proceso Y puede ser Tal vez uno Que colabora Con el adulterio Con la fornicación Pues también puede ser Uno que colabora Con el reino de Dios Pero donde nace En el vientre Esa persona Ahí empieza su origen Todas las cosas cerradas En el ser humano Empiezan en la mente Recuerda Satanás no es creador Pero lo trae a existencia Porque la persona Lo acepta Lo habla Lo declara Y lo que la persona Declara Eso pasa Entonces el profeta dice Usted es el que tiene Que limpiarse Por cuanto el está Tomando un pueblo De los gentiles Por amor de su nombre Su novia Los gentiles Entonces va a mostrar A Esther Esther se limpió Ella misma Esther se limpió Ella misma Ella limpió Escuche su corazón Cuando ella Por eso nosotros vemos Que Esther no deseaba Su propio escoger Sus propias modas Que las demás Pero ella deseaba Agradar al rey ¿Por qué dice? Esther entendió Limpió su corazón ¿Qué hizo Edras? Dio su corazón A entender Diligentemente La palabra de Dios ¿Qué hizo Daniel? Dio su corazón A entender La palabra de Dios Desde el primer día Que diste tu corazón A entender Y a humillarte Edras Dio su corazón A inquirir La palabra de Dios Y dice Esther dio su corazón A limpiarse Y a lavarse De las cosas Que ella investigó Que Bastia había Cometido error Esther limpió Su corazón Eso es lo que Ella limpió Porque si el corazón Está sucio Es lo que sale Por la boca Y contamina al hombre Toda la suciedad Sale del corazón Señor Jesús Y eso contamina Al hombre ¿Sí? Y sale en qué En forma de palabra Empieza como pensamiento Va al corazón Y cuando llega al corazón Es un deseo ¿Se da cuenta? Vino en la forma Del pensamiento Fue bombardeado Y en el pensamiento Viene por predicación Viene por compañerismo Viene por influencia Por la vida Por la vida de los padres Como dijo Pedro En la versión antigua ¿Sí? Por la crianza Y de eso es lo que Dios tiene que lavarnos Pero cuando va al corazón Ya sale con un deseo De que eso se lleve a cabo Entonces Esther Ella misma Limpió su corazón Y eso es lo que Ella limpió Dice Eso es lo que La iglesia necesita Una limpieza de corazón Entonces la pregunta es ¿Cómo limpia uno Su corazón? Si eso es lo que La iglesia necesita Si tenemos un corazón Limpio Entonces usted Podrá estar libre De contaminación Porque lo que sale Por la boca Contamina al hombre Y lo que sale Por la boca Limpia al hombre No le dijo Pablo A Timoteo Habla insta A tiempo Fuera de tiempo Haciendo esto Te salvarás a ti Y a los que te oíren ¿Por qué? Pablo entendía Esta clave Y la palabra de Dios Es el único medio Para limpiar Pero para que limpie A mí Tiene que estar En mi pensamiento Luego en mi corazón Esa es revelación Entonces estará En mi boca Todo eso Es el proceso De limpieza Lavados en el agua De la palabra Pero cuando esté En la boca Ya no solo Me beneficia a mí Sino a los que oíren Entonces dice Ella limpió Y la iglesia Necesita una limpieza De su corazón Y luego la pregunta es ¿Cómo limpia uno Su corazón Hermano Branjan? Observe Lavados con el lavamiento Del agua De la palabra Especio 5 Por medio De la sangre De Jesucristo La muerte de Cristo Nos abrió un acceso A que la palabra De Dios Una vez más Podemos traer A escena A nuestro pensamiento A nuestro corazón Luego a nuestro lenguaje Entonces eso nos trae Limpieza ¿Cómo limpia uno Su corazón? Lavados por el lavamiento Del agua De la palabra Si la palabra De Dios va al corazón Pero como va al corazón Les leí en el mensaje Nombre blasfemos Primero está en la mente Hermano Una fe mental Un entendimiento Entonces El Espíritu Santo Viene y lo lleva Al corazón ¿Cómo limpia su corazón? Con la palabra de Dios Pero la palabra de Dios Para que vaya al corazón Primero tiene que ir A la mente Eso viene por el estudio Por la habilidad De memorizar De leer Eso necesita revelación Para ir a la mente Un interés De hacerlo protagonista Pensar en eso Y eso atrae El Espíritu Santo Y cuando es correcto Y sincero Y usted es valiente Con eso Y defiende Lo que la palabra de Dios Declara como María No creo que el sacerdote Dice que los días De los milagros Han pasado Se paró firme Creyendo que lo que El profeta Se había dicho Entonces Dios vino Y la encontró Y esa palabra Fue vivificada En su corazón Entonces ¿Cómo limpia uno Su corazón A mano braja? Lavados por lavamiento Del agua De la palabra Parro 85 Esther purgó Su corazón Delante de Dios Y se acercó Con un corazón Manso y humilde Y la iglesia Que va a ser la novia Ahora recuerden Esther rehusó El adorno mundano Ella llevó el espíritu Ella llevó el espíritu En su corazón Para ir ante el Rey Y la mujer hoy día La iglesia Que cree que va a entrar Porque tiene más miembros Porque es el grupo Mejor vestido Porque tiene la organización Más grande La iglesia más grande En la ciudad Ustedes van a errarle A un millón de millas Y ustedes están dependiendo De eso Es un espíritu Y ustedes Están dependiendo De eso Pero ¿Qué dice? Es un espíritu benigno Dulce Reverente A la palabra de Dios Reverente A la palabra Eso es lo que debemos Si nosotros logramos Trabajar Motivarnos Unos a otros Que logremos Ser reverentes Respetuosos Hermano Fieles A la palabra De Dios ¿Saben qué va a pasar? Un espíritu reverente Benigno Reverente Y dulce A la palabra De Dios Lavados Entonces con el agua Con el lavamiento Del agua De la palabra Y la palabra Dice En usted Es un lavaco ¿Cómo? ¿Cómo la palabra Nos lava? La palabra En usted Eso es en su corazón Pero donde pieza En su mente No la palabra Con usted La palabra En usted Corazón le dijo A Jesús Si no se aparta De tu box Del libro De la ley Ya nadie Te va a por la frente Todos los días De tu vida Ahora Properarás En todo lo que Emprendas Si Entonces la palabra En usted Es un lavaco Y la iglesia Necesita un lavamiento Entonces la iglesia Necesita la palabra En ella Sin eso Sin eso Sin eso hermano Usted puede ir a la iglesia Como los días de Jeremías Usted puede ir a la iglesia Usted puede hacer Sus ofrendas Sus sacrificios Como los días de Jeremías Pero dijo algo Dios reclamó Dijo la verdad Ya no está en su boca La palabra de Dios Ha quedado quitado De su boca ¿Se da cuenta? Yo no les exigí sacrificios Yo les dije Oíd mi voz Usted puede ir a la iglesia Usted puede cantar O prendar Y en mar Predicar Lo que sea Que hagamos Hermano Pero si la palabra De Dios No llega a nuestro corazón No hay limpieza No hay lavacro Él pagó el precio ¿Para qué pagó el precio? Como dice Pedro Él pagó el precio Para que nuestro pensamiento Sea limpio Y entremos Y salgamos de la vana Conversación Que recibimos de nuestros padres ¿Por qué? La conversación ¿Qué es? Es el efecto De lo que hay en su corazón De la abundancia Del corazón Habla la boca ¿Sí? Entonces dice La palabra en ustedes Es un lavacro La iglesia necesita un lavamiento Un lavamiento del evangelio completo No solo un lavamiento parcial Sino un lavamiento del evangelio completo Lavado de hecho criatura nueva En Cristo Jesús ¿Qué realidad gloriosa? Aleluya Aleluya Rápidamente vamos a terminar Por el tiempo Proverbios 22 Versículo 11 Dice esto El que ama Escuche El que ama La limpieza de corazón ¿Y cuál es la forma De limpiar su corazón? ¿Se da cuenta hermanos? Y eso Y esa palabra El corazón no llega Si primero no va la mente Que mental Y ahí la mente Tiene que ser Palabra sobre palabra Precisa Exacta Si No tiene que ser errada ¿Se da cuenta que del vientre natural Sale a un mundo Un mundo más grande El niño del vientre De sea del animal Y ya sea del huevito En los pollos En las águilas Salen de eso A un mundo más grande Del vientre de la madre A un mundo más grande De la mente Que es un mundo grande Salen a un mundo más grande La vida Vive en un mundo más grande ¿Cuál es el mundo más grande? El alma El corazón Pero empieza en la mente Entonces dice aquí El proverbio 22 El que ama la limpieza De corazón Por la gracia de sus labios ¿Se da cuenta? Si ama la limpieza Del corazón De la abundancia Del corazón Habla la boca Jesús Lo mismo Si El que ama La limpieza de corazón Entonces ¿Qué pasará con su boca? Por la gracia De sus labios O por lo que él habla Tendrá la amistad del rey Amigo de Dios La clave Queremos llevar Un pueblo Que camine con Dios Queremos buscar Todas las cosas Todos los requisitos Ya están en la Biblia Solamente Se requiere El entendimiento Para ello ¿Se da cuenta? Por eso Vamos a parar aquí Nada más Terminemos leyendo Primera de Pedro Perdón Antes de eso Vamos a leer Colosenses El capítulo 4 El capítulo 4 Rápidamente Dice Versículo 3 Orando también Voy a leer la versión Antigua ya Para que usted vea Orando también Juntamente Por nosotros Que el Señor Nos abra La puerta De la palabra Para hablar El misterio De Cristo Para que usted vea La versión Moderna No, no es la moderna La de 60 Pero Mire Lo diferente Aquí Es en Colosenses 4 Orando también Dice Al mismo tiempo Por nosotros Para que el Señor Nos abra puerta Para la palabra Que da entendimiento Que nos abra opción De predicar la palabra Puerta para la palabra Que nos abra Puerta para la palabra Dice Orar para que el Señor Nos abra puerta Para la palabra A fin de dar a conocer El misterio de Cristo Si nos abren puerta Para la palabra Si nos dan la oportunidad De predicar Pues daremos a conocer El misterio de Cristo Por lo cual también Estoy preso Pero mire De esta versión Versión antigua Dice Orando Para que el Señor Nos abra La puerta De la palabra Se da cuenta Que la palabra De Dios Pablo manifiesta Que está sellada Que la palabra De Dios Tiene una puerta Por la cual Tenemos que tener acceso Si la palabra De Dios No se nos es abierta Jamás Dice Podremos hablar El misterio De Cristo Se da cuenta Orando Para que Dios Nos abra La puerta De la palabra Entonces Podremos hablar Desde el misterio De Cristo Por el cual Aún estoy preso Se da cuenta Y que es Para que la palabra No sea abierta Tenemos que entender Donde va Donde colocarlo En nosotros Donde Bombardearlo Solo en folletos No hay que llevarlo A la mente Primero Es mental Entonces Dios Nos abre acceso Si nosotros queremos Por eso dijo El demonio Señor permite Mira allá Si le dijo Que vas a hacer Dime lo que vas a hacer Explícamelo bien Preséntame bien Tu plan Pues voy a llevar Dijo la mentira Y la mentira Voy a trabajar Para colocarlo En sus bocas Se da cuenta Donde salía La mentira En sus bocas Pero para que Para que eso Mostrando Que el demonio Entendía Que la maldad Para que se lleve A cabo Tiene que llegar A la boca Pero para eso Tenía que llegar A la mente Al corazón A la boca Entonces Dios Dijo lo vas a lograr Si vas por ese proceso Lo vas a lograr Porque lo que la persona Habla Lo que el profeta Está errado Habla Simplemente Se va a cumplir La mentira Va a tener efecto Entonces Dios Lo mismo Pablo dice Tiene que Dios Abrirnos La puerta De la palabra Para saber Nosotros Colocarlo Correctamente El profeta Viene y enseña Dice a la mente Luego Si es correcto En la mente Usted no lo Transgrede No lo añade No lo mezcla Se queda con la palabra Pura Entonces ahí Los arroyos De gracia Descienden Y lo llevan Al corazón Y llega a ser Una revelación Llega a ser Dice Una fe Sobrenatural Entonces lo que Abunda En el corazón Cuando llega Al corazón Cuando llega a ser Una revelación Le lava su corazón Y cuando lo lava Su corazón De la abundancia Del corazón Habla la boca Se da cuenta Entonces Por eso Pablo decía Oren para que Dios Nos abra la puerta De la palabra Si Para entonces A tener acceso Y predicar el misterio De Dios ¿Por qué dice? Escuche Versículo 4 Para que lo manifieste ¿No? Como me conviene Hablar Observe Pablo Hablando Pablo entendiendo Estas cosas ¿Ve? Pero la versión Moderna dice Para que lo manifieste Como debo hablar Como debo hablar ¿No? ¿Cómo es lo que Debo decir? No Dice Pablo Para que lo manifieste Como me conviene Hablar ¿Por qué? Cuando entramos Al mundo De la palabra De Dios La forma En la que usted Lo hable La forma En la que usted Lo dirija ¿Le conviene O no le conviene? Tendrá efecto Si usted Dice Pablo Hay una manera Correcta En la que me conviene Hablar ¿Cómo me conviene Hablar? De la otra manera No me conviene Hablar Si yo solamente Busco dirigir La palabra A Dios Como lo dirigían Para ella Solo en la esfera Visible y física No me conviene Dios me abra La puerta Para entender El misterio Para que de esa manera Saber Como me conviene Hablar Si Entonces Pero lo otro Era Para que lo manifieste Como debo hablar Pensando que nada más Que nada más Es saber Lo que debemos decir No es saber Donde dirigirlo Como me conviene Hablar Ahora si Rápidamente Para terminar Aquí en el Primera De Pedro Cuando miramos Estas cosas Por eso Cuanto Pagó el precio Por eso decía Si amas La limpieza De corazón Simplemente Tu lenguaje Te pondrá En amistad Con el Rey Se da cuenta Y cuál Y la forma De limpiarse Pues lo vimos Ahí Tomando el tipo De Esther Ahí en el Mensaje De las bodas No El cordero Entonces Si mensaje De las bodas Entonces Aquí Con razón Pedro Otra vez Permítame leerlo Primera de Pedro Capítulo 1 Dice el versículo 14 Dice el versículo 14 Como hijos Obedientes No conformándose A los deseos Que antes tenía Y se estando En vuestra ignorancia Si no Como aquel Que se llamó Es santo Sé también Vosotros Santos ¿Dónde? En toda conversación Porque cuando usted Conversa de santidad Nadie evitará Que la santidad Venga a su vida Cuando usted conversa De fe de rapto Nadie evitará Que esa fe de rapto De aquello En lo que usted Hable Por eso No decía Filipenses Todo lo bueno Todo lo correcto Todo lo En esto pensar Porque eso Trae en una atmósfera Entonces Dice Si no Como aquel Que usted ha llamado Ser santos Así también Vosotros ser santos En toda conversación Porque está escrito Ser santos Porque yo soy santo ¿Se da cuenta Con qué lo conecta La santidad O la pureza O la limpieza Con la conversación Con el lenguaje Porque la conversación Lo contamina Lo que sale por la boca Contamina Que si la conversación Si por la boca Y la conversación Que sale Saldrá Depende Lo que abunda En su corazón Y lo que abunda En su corazón Es aquello Que abunda En su pensamiento En su mente ¿Se da cuenta? Es una forma Como va Las cosas Es un orden Como opera En nuestro mundo Entonces Versículo 17 Y si invocáis Por padre Aquel Que sin excepción De personas Juzga Según la obra De cada uno Observe Si él es vuestro padre Entonces ¿Cuál es la clave? Conversad En temor Todo el tiempo De vuestra Peregrinación Conversad En temor Todo el tiempo De vuestra Peregrinación Bueno Bueno La La versión Moderna Decía Conducido ¿No? Porque ¿Cómo va a decir Que la conversación Es la que marca La diferencia? Ahí donde Los traductores Modernos Dijeron ¿Cómo tiene que ver La conversación? Pero vemos Que con esta Con este Es cuadra Con todo Del resto De la Biblia Porque para que Tome lugar La caída Tuvo que haber Una conversación Entonces Si invocáis Por padre Aquel Que sin excepción De personas Juzga Según la obra De cada uno Conversad En temor Todo el tiempo De vuestra Peregrinación Sabiendo Que habéis Sido Rescatados ¿De qué? De vuestra Vana conversación Y la cual Recibisteis De vuestros Padres ¿Se da cuenta? Por la crianza Empezamos a conocer Y hablar De todo Menos La palabra De Dios Lo único Que lava El corazón ¿Se da cuenta La necesidad Del pueblo De Dios Y la desgracia Tremenda De saber Que Dios Por eso Dios Si fuera otra cosa Que nos faltara Dios nos hubiese dado Por eso nos dio Su palabra Porque si el lenguaje Termina siendo correcto Ya nada evitará Que lo correcto Tome lugar en usted Y entonces dice Fuimos rescatados De vuestra Vana conversación Usted puede encontrar La versión 1909 En cualquier lugar Lo descarga La mayoría Que lo ha descargado Ya ¿Ve? El profeta Tomó esta escritura Y nosotros mostramos Que aquí donde la tomó Tomó esta Biblia Para revelar Simiente a la serpiente ¿Si? Y también esta Biblia Para mostrar Hechos 19 Porque en la versión Moderna dice Habéis recibido El Espíritu Santo Cuando creísteis Es la versión moderna Porque eso es el pensamiento De todos los teólogos Pero la versión antigua Dice Habéis recibido El Espíritu Santo Después que creísteis Hechos 19 Dice después Entonces Sabiendo que habéis sido Rescatados De vuestra vana conversación La cual recibiste De vuestros padres Y no habéis sido Rescatados Con cosas corruptibles Como oro o plata Sino con la sangre Preciosa de Cristo Como de un cordero Sin mancha Y sin contaminación Piénselo Fuimos rescatados ¿De qué? ¿De quién? ¿Para qué murió Para rescatarnos? De la conversación mala De la conversación errada Claro la otra Es la mala manera de vivir Pero la manera errada De vivir Es el resultado Es la consecuencia Un adulterio La manera errada De vivir Una fornicación Todo eso ¿De dónde salió? Del corazón Según Jesús Del corazón sale adulterio Del corazón sale la muerte Del corazón sale todo Pero para que se lleve A cabo en la tierra Tiene que ser conversado Hablado primero ¿Qué es? Nos conviene un pueblo Que sepa conversar Y Jesús pagó el precio Para saber conversar Está bueno ¿no? ¿Y es que? Vamos a parar ahí Por el tiempo Nuestro hermano Tiene que viajar Rápidamente oramos Mientras cantamos Un canto Rápidamente vamos saliendo Para ahorrar el tiempo Gloria al Señor Y vamos a orar Amado Señor Jesús Agradecemos La oportunidad que nos das De meditar en tu palabra Verdades que son Nuestra necesidad Definitivamente somos Un mundo Señor Aún sin explorar Es un misterio Nuestra existencia Y nuestra realidad A la cual nos estás Volviendo conscientes De lo que somos Y de las consecuencias Señor que vienen a nosotros Y a veces no entendemos Cómo Señor Esas llegaron Pero tu palabra Cada día nos va despertando Para saber administrar Mejor Como buenos mayordomos El mundo que nos has Encomendado Que es nuestro propio mundo Señor Dios Todopoderoso Gracias por tu palabra Gracias Señor Porque al venir el mensaje Nos dio Señor El enfoque correcto En tu palabra Por la cual podemos Señor Mirar estas cosas Como es que hay una necesidad En nuestro corazón Que tome lugar Esa gran limpieza Y tú lo has provisto Y lo has dejado disponible El acceso está Señor Abierto El precio está pagado Dios Todopoderoso Y que cada uno Despertemos a ello Y ya no vivamos Como que no tuviéramos Los recursos Señor Para disfrutar La gloria de tu palabra Padre en el nombre De Jesucristo Muchas gracias Señor Por el tiempo que nos has dado Que tu palabra vaya A cada corazón Mostrando Señor La luz En la cual Señor Ella Ha sido traída A escena Para nuestro bien Señor Para nuestro beneficio Para nuestra redención Para nuestra libertad Para nuestra limpieza Para nuestra transformación Para nuestra vida eterna Padre En el nombre de Jesucristo Gracias por tu palabra Gracias Señor Porque Pudiste ensayar Un mensajero fiel Por el cual Señor Nos ha traído El entendimiento correcto Señor Y has abierto Los siete seis Gracias por todo ello Padre En el nombre de Jesucristo Suplicamos la vención Para nuestros hermanos Y que presentes En muchos lugares También Señor Nuestro hermano Julio La Yanet También que van a viajar También le recomendamos a ti A tu cuidado En el nombre de Jesucristo Señor Te rejemos por todo Amén Dios los bendiga hermanos